¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y el día de hoy, día de chill, día tranquilito, no hay como tal un plan, no hay como tal un juego que vayamos a jugar, debería continuar el Baldur's honestamente porque es juego largo y tal, y pues eso, me gustaría rotar rápido de series otra vez porque, oye, para pasarme un montón de juegos a la vez. Entonces, la cuestión aquí es que estaba platicando con los panas ahí en el Discord, en el Discord de la comunidad, el que no, el que está viendo esto en YouTube, pues ya sabe que se puede unir al Discord de la comunidad, platicar con nosotros, hablar de sobres, de Phobis, de Pokémon Unite, de lo que tú gustes y mandes en el Discord que tienes ahí abajo en la descripción. Entonces, hoy es día de chill, de chill, de chill, estuvimos hablando por ahí de algunos juegos que nos interesaría compartirnos, pasar, sugerir, etcétera, y hoy va a ser día de probar jueguecillos que ustedes me recomienden, y aparte de, pues eso, yo recomendarles algunos y así. No sé si se ve bien ahí el chat y tal, voy a comer, ya vengo, va, claro que sí, sin problema, debería ponerlo ahí, es que claro, igual está muy en el centro, pero es que si lo pongo acá, algunos de los mensajes se van a ir hacia el otro lado. Está bien pensado para ponerse en el otro lado, que es ahí, me explico, ahí abajo va a estar el chat de ahora en adelante, si ponen algo se va a ver en pantalla de ahora en adelante porque, no sé, trabajo duro y duro en el trabajo. Así que bueno, eso, les quería poner ahí que se viera el mensaje. Vamos a probar algunos de los jueguitos que estuvimos hablando en el Discord, tengo otros juegos que recomendarles porque apenas tengo problemas y siempre estoy probando y jugando cositas nuevas. Y pues eso, la cuestión aquí es probar cositas, le tengo algunos juegos preparados que sé que les van a gustar, que están bastante guapos, otros ustedes me los irán comentando y los iremos checando aquí en vivo, ¿sale? Si el juego tiene demo, probamos la demo aquí, que para eso es el directo y tal, ¿sale? Yo ya te recomendé, si me lo puedes recordar para que lo vaya buscando aquí, el Bad North y eso ya lo vamos a jugar hoy, ¿sale? Para enseñarlo y tal, el Bad North. Pero si quieren recordarme qué juegos jugar aquí en este directo adelante se puede y yo de mientras voy a ir recomendando algunos. Hay algunos que sé que les van a gustar mucho, los vamos a dedicar una horita más o menos a cada juego y pues eso, ¿no? Para que ustedes vayan conociendo jueguitos y tal y se los vayan pasando. Yo ya te recomendé. Ey, hola, ¿qué tal, Droney? Hola, ¿cómo estás? Pero bueno, vamos a empezar de una, ¿no? El Wizard y el HiQ de Robot. El problema es que los tendría que comprar. ¿Alguno tiene demo? Si el Wizard tiene demo, como es de Devolver Digital, lo jugamos de una. O el HiQ de Robot. Eso, sí. De momento, tengo algunos juegos que ya tengo comprados que les voy a enseñar. Tengo cuatro juegos preparados para el día de hoy. Que son de eso, ¿no? De enseñar un poco a ver si les gustan y tal. Uno de ellos es bastante popular y sé que más de uno lo va a conocer ya. Y lo habrá jugado en algún momento. Entonces, es multijugador, por cierto, y se puede jugar en vivo con ustedes. El Half a Nice Death. El Half a Nice Death ya lo tengo. Lo podríamos jugar hoy. Se podría, se podría traer hoy. Pero bueno, vamos a empezar con uno de los que tenía yo ya preparados. Que es este men de aquí. Tiene mucho que no abro este juego, por cierto, ¿eh? Es bastante bueno, bastante entretenido. Pero eso, tenía mucho, pero mucho, mucho que no abría este juego. Inicializando, dice. Tráelo, el Half a Nice Death. Sí, lo podemos jugar hoy. Darle unas cuantas runes. Por cierto, creo que en algunos juegos como este voy a necesitar el mando. Así que lo voy a ir conectando. Anda, tú ya se lanzó. Maravilloso. Bueno, este juego se llama Brawlhalla. ¿Ok? Es muy parecido al Smash. Algunos de ustedes ya lo conocerán. Es bastante bueno. Bueno, no me gusta nada que en este parche precisamente sea el contenido de Bob Esponja. Pero hoy es lo que hay. Es muy temática Smash. ¿Ok? Y es free to play y se puede jugar con ustedes. Así que bueno, eso. Es muy bueno. ¿Qué es esto de Goofy Goober? Disfruta el épico evento crossover. Consigue títulos gratis. No, gracias. Capitán Asgardiano. Bueno, hay 500 mil cosas que no he visto porque tiene mucho que no juego. No sé por qué. Cada vez que lanzan contenido son tan... ¿Cómo te explico? Son tan... Como que todo el juego pasa a tener ese skin. Algo así. Entonces, hay un cojón y medio de personajes. Que es lo que yo quería entrar a enseñarles también. Hay personajes de series. Hay personajes y skins de un montón de cosas. Y la temática es muy Smash. ¿Ok? En el sentido de que... Tú juegas. Por ejemplo. No sé. Vamos a ver un... ¿Qué será? Una sala personalizada. Con bots o algo así. No lo sé. Si alguien quiere unirse, decírmelo. Si alguien puede y quiere. Adelante. Si no le damos con personas. Pero las personas de este juego suelen... Suelen saber jugar muy bien. Todos contra todos, supongo. No me acuerdo. Había demasiado que... Que hacer y que jugar en este juego. No es tan fácil... De la nada. Yo creo que... Antes de meterme con personas. Debería darle personalizada. Honestamente. Sala pública. El que se quiere unir. Da igual. Debería honestamente... Jugar lo que sea. Este me gustaba mucho. Por cierto. El Lucien. Estaba guapísimo. Los personajes están algo complicados de comprarse. Los puedes conseguir gratis. Haciendo misiones y cosas así. Pero era complicadete. Me acuerdo que era complicado. Había skins para las armas y un montón de cosas. Pero bueno. Vamos a ver. No me acuerdo ni de los controles. Honestamente. Y Mother of God. Ahora ya hay más mapas. De Ben 10. Veo de Castlevania. Y un montón de cosas. Bueno. Eso. Hay personajes de juegos diferentes. ¿Ok? Y aparte de los de Brawlhalla. Que tiene sus propios personajes únicos. Hay personajes de Castlevania. De Hora de Aventura. Mira. El mapa es de Hora de Aventura. Por ejemplo. Han salido un montón de DLCs. Entonces. Yo soy el main gris de que está arriba actualmente. No me acuerdo cómo jugar honestamente. Tenderme algo de paciencia. Porque no me acuerdo mucho de. Ah. No me acuerdo. Cómo se lanzaban las armas. Es como estilo Smash. Ya digo. Es muy sencillito de comprender. Puedes lanzar tus armas y todo. Buena. Vamos a pasar a la pistola. Buena. Qué golpe meteórico. Metí ahí. Estuvo bueno ese golpe. Me gustó. Ya no me acordaba sinceramente de los controles. ¡Uh! Voy. No quiero saber nada. Mientras más daño tienen los personajes. Más lejos los lanzas. Por eso es que a veces a unos. Mother of God. Los lanzas. Los lanzas hiper arriba. Y otros. Se salvan sin problema. ¡Uy! Mi madre. Bueno. Una vida menos. Me acaban de. De. Funar bastante fuerte. Está muy sencillo. Y muy facilito de jugar. Honestamente es juegardo. Es estilo smash y tal. Se muere. Se muere. Se muere el bot. Los que realmente saben jugar este juego. Saben hacer un montón de combos y cosas. Yo no mucho la verdad. Honestamente es un juego complicadete. En tema de combos. De hecho se me hace más fácil el smash para combos. Honestamente. ¿Puedes atrapar tus armas otra vez? Buenísima. Hijo de tu madre. Ya vienes. Ya vienes. Clean. Maravilloso. Maravilloso. Pues eso. De eso va el Brawl. Jala. Es un smash. Bastante sabroso. ¿Te acuerdas de la lista de juegos que te llegué a mandar por Discord? Sí, sí me acuerdo. La tengo por ahí. Sorens. Descuido. Se le ve todo. Go, go, go. Uba, uba. Mini, mini. Venga la alegría. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hey, Six, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues eso. De eso va. Es muy sencillito el juego. Es un smash. Smash Bros. Pero para todo el mundo. Está creo que también para celular. No lo tengo muy claro. Pero bueno, eso. No he jugado tanto. Soy jugador promedio de Brawl. Jala. Cualquier persona que más o menos sepa lo que está haciendo me mete una paliza. Y si alguien quiere jugar, se puede. O sea, podemos hacer salas personalizadas. Y que alguien se meta a una sala que yo cree o que ustedes creen. Yo meterme a ella. Y eso. Podemos darle un try contra personas. ¿Por qué no? Un try contra personas. Ya digo, no soy muy bueno. Pero bueno, podemos hacerlo por ahí interesante. Por cierto, hay diferentes modos de juego. No todo es darse putiazos y tal. Hay diferentes modos y algunos son muy divertidos. Sobre todo en los test de experimentos de esto de laboratorio. Son muy divertidos. Los personajes varían. No todos pegan de la misma forma. Respetan un poco el input de arriba es un golpe, abajo es un golpe, a los lados es un golpe. Si vas corriendo es un golpe. Bueno, la forma en la que se juega o la forma en la que tienen los controles es un poco como Smash. Arriba más B es un golpe, arriba más A es otro golpe, abajo más B es un golpe, etc. O sea, es muy sencillito de entender. Y eso. Hay personajes que tienen stats, hay personajes que son más defensivos, aguantan más los golpes. Hay otros que tienen muchísimo daño, hay otros más rápidos y ese tipo de cosas. Yo tengo muy pocos personajes. De hecho, me gustaría ir a la tienda y ver si de pura casualidad me puedo comprar algo. Mira, huevo esponja cuesta 400 mamuts. Sea la cantidad que sea, no sé, no entiendo. Leyendas. Quiero campeones. Red Raptor. Loki. ¿Será Loki de Marvel? No creo, ¿no? Ezio, no jodas. Ezio, en serio. ¿Cuántas monedas tengo? 5100, no me alcanza. Soy un desgraciado, eh. Soy un desgraciado. Este era un cabrón. Sí, Rowland era un asqueroso, eh. Me acuerdo cuando jugaba que este daba un asco que te cagas. Con las dos armas, con la espada y con el pico ese que tiene. Da un asco que te cagas, sí, Rowland. ¿Qué otro estaba? Ah, Teros era muy, muy gracioso. Teros tiene demasiado daño y tenía una embestida hacia adelante que como te la conectara te sacaba volando lejísimos. Alá, qué cosas, eh. Qué recuerdos. Este lo tengo que tener sí o sí. Vamos a ahorrar para comprar a Ragnir porque es un putísimo dragón y los dragones yo los amo. Yo así que lo siento. De momento no voy a comprar a nadie porque quiero a Ragnir, ¿sale? A lo mejor no sea el mejor personaje de todos, pero oye, a mí me hace ilusión porque es un dragón una vez más. ¿Jugarás a Lego Ford? Le podemos dar hoy. Lo que pasa es que no lo tengo instalado. ¿Cuánto pesa? Si no tarda mucho en descargarse lo puedo jugar hoy. Porque hoy precisamente es para jugar juegos que me recomienden. Tutorial. ¿Cómo quitar anuncios de Twitch HD completo? Yo tengo un tutorial para ti. Hay un botón ahí abajo que dice suscribirse. Y soy tan amable que te ofrezco dos variantes. Una es la de pago y otra es la de Amazon Prime que es totalmente gratis. Tutorial hecho, eh. 10 de 10. Pero sí, sí se puede, eh. En PC4 pesa más de 60. Déjame ver en Epic. Déjame ver cuánto. Es un... Importante. ¿Te tienes que instalar el Fortnite normal Vanilla y ya dentro viene el modo de Lego? ¿O es otro juego aparte? Lo puedo, lo puedo jugar hoy. No pasa nada, lo puedo jugar hoy. Hoy se puede, gente. Hoy se puede. Hoy me pueden pedir jueguitos que quieran. Haz una sala. Claro que sí. Claro que sí. Para que se vayan metiendo los que ya están. Crear sala. Sala privada. Para que solo ustedes se puedan meter, supongo. Y la sala es este código de aquí. El que se ve arriba de... Abajo de tres vidas. Que es la sala 82, 61, 22. Bueno, esa es la sala. La pueden ver ahí. Dejarme ver cuánto... Dejarme ver cuánto... Ah, mira, Lego Fortnite. Esa parte. Dime que esa parte. Conseguir. Ya lo compré, entre comillas. Solo lo reclamas. Cuesta cero. Maravillosa la compra. Si costara un solo centavo... No. No lo compraría. Pero bueno, a ver qué tal el Lego Fortnite. Se puede venir, eh. ¿Cuánto pesa? Me interesa sobre todo eso. No pide nada de CPU ni de nada, eh. O sea, es increíblemente... Sencillito. A ver, Lego Fortnite. ¿Cuánto pesas, men? Es que no lo quiero poner a instalar. Porque va a empezar a dar un cojón y medio de lag. ¿Cuánto pesa? En serio. Es muy God el Lego. No me cansaré de decirlo. Yo estoy jugando ahora el mundo con mi esposo en el mismo juego. En el Lego Fortnite. Anda. Anda, anda, anda. No está mal, ¿no? Pues lo pruebo, lo pruebo. Claro que sí. Pero vamos a darle de momento unas cuantas partiditas aquí. Para los que se quieran meter y tal, ¿sale? Unas cuantas partiditas. Yo qué sé. Igual y le damos una media horita a este juego. Pasamos a otro. Vamos ahí viendo. Lo podré descargar y no me dará cojones de lag. O sea, muchísimo, muchísimo lag. Yo creo que sí, honestamente. ¿Cuánto pesas? Me interesa saber cuánto pesa, sobre todo. 56 gigas, men. No veas. Va a empezar a laggear el directo, pero horrores, ¿verdad? En un mundo se puede un máximo de 8 personas. ¡Ah! Se puede hacer multijugador y tal. Pues eso está increíble, honestamente. Vamos a enlazar con Steam. Agregar servicios. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé qué está pasando, pero bueno, vamos a jugar, coño, que para pronto es tarde. Voy a añadir, pues yo qué sé, bots difíciles o... Da igual, ¿no? O sea, realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Voy a probar con... Yo qué sé, mi men. Caspian era divertidete, honestamente. Era bastante divertido el men. Y escoger random. Yo qué sé. Vota por el mapa que quieras, Venancio, y a ver cuál sale. Por cierto, me salió buena fobia, ¿eh? En el sobre de temporada. Estaba yo contento. Incluso cuando no estás activo en tu base, los demás se pueden unir siempre. ¡Ah! Mira. Esa no me la sabía. Pues eso. El meta de campear las armas es cosa importante, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Las lanzas estaban bastante rotas Me acuerdo, me acuerdo Oh, boy No, que perra la hada Me lo conectó muy bien Me conectó ahí y me puso fino ¿Qué es esto? Este ítem no existía cuando yo jugué Pero bueno, pero bueno Uh, boy El rango que tenía La woman esta de la lanza Es increíble Me cago en todo Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Me tengo que cuidar Porque soy el que tiene menos vidas No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ¡No! Me agarró el arma Buena, 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 buena ¡Wow! ¡Qué manera más tonta de irse! ¿Qué? Me suicidé yo La quería tirar en diagonal Me puto morillo solo Por favor no hagan clip de eso Fue increíble ¿Cuántos gigas es tu Wi-Fi? De 100, de 100 gigas Ya volví, Sorens Mi parte, el Half a Night's Dead Ok Como que Venancio sabe jugar bien esto, ¿no? Se le da bien el Brawlhalla No veas Bien, bien, bien ¡Bum! ¡Game! Ganó Venancio ¡Qué forma más idiota de irse, eh! Me suicidé yo solo con una putísima bomba Bien, 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 coño Pues eso, vamos a darle una partidita más Si alguien gusta unirse, adelante Voy a llevar un personaje que más o menos se me dé Que esta se me daba bien, creo La Suri esa Creo No recuerdo mucho, honestamente, ya de este juego El Orión era cosita buena, eh Venga, la gata, la gata ¿Por qué no? Y de ahí le damos Ya se está descargando, por cierto El... El Fortnite Lego El modo este raro Ok Si... Si se descarga hoy a tiempo Le damos con mucho gusto, sin problema ¿Qué mapa tengo? Ah, le di random, ¿no? Sí, le di random, creo No sé Ya se está descargando Y me sorprende bastante Que no esté laggeando tanto como yo pensaba Tus Orens Lover siempre destacan en los juegos que pones Sí, sí, sí La verdad es que sí Juegan bien, juegan bastante bien Venga, pues Me voy a concentrar para intentar no suicidarme como un idiota La de campear las armas es buen estradate En serio lo digo La de campear las armas es buen estradar Nooo Nooo Las lanzas son una cosa Increíblemente injusta Porque tienen movimientos verticales Muy sabrosos En serio, ¿eh? Coño de la madre Los movimientos horizontales De las lanzas son una cosa Demasiado injusta, ¿eh? En serio te lo digo Joder, las lanzas son una cosa asquerosísima, men Las lanzas son la peor cosa que existe, ¿eh? Tienen unos movimientos verticales muy cerdos No ayuda el AGE ahí, ¿eh? También te digo Las lanzas, mi men Movimientos horizontales Goz, honestamente Hasta luego Las lanzas son una cosa espectacular de ver Los movimientos horizontales de las lanzas son Vaya Espectaculares Ese escenario no es de Steven Universe Sí, hay un montón de Ha habido colaboraciones Con un montón de marcas Y un montón de ¿Sabes? Caricaturas Y sé que hubo una de Steven Universe No sé si el mapa lo era Porque nunca vi a Steven Universe Pero probablemente sí Oye Sorens, del 1 al 10 ¿Qué tan difícil es platinar Slade Spire? ¿Cómo en cuánto tiempo? Difícil del 1 al 10 Como un 8 Y de tiempo Sí te vas a tardar bastante Ya te digo No es que Sea cosa de Es que a veces Depende mucho de la suerte Tienes que matar a cierto boss Con cierta carta No siempre te saldrá Cuando te salga el boss O a veces Lo que puede pasar es Que simplemente No te toque una buena run Y no llegues hasta donde quieres O sea, es complicado Hay muchas cosas Que juegan en tu contra Al momento de platinar Orión, venga Están raros los mapas Honestamente Venga Este ya quedó enseñado Un poco ¿Sale? Vamos a darle una partidita más Que Venancio vuelva a ganar Y le damos otro jueguito Por ahí Ya se está instalando El Lego ese Lo voy a probar A ver que tal Si no me gusta lo diré No soy muy fan de Fortnite Así que irse haciendo una idea De que No me va Probablemente no me guste ¿Ok? No me va a probar Aquí No me gusta el No me gusta el No me gusta tu Ay, mi madre No, llegué a la orilla Me cago en todo con el reno No, llegué a la orilla Ah, qué perro, eh Qué bien, qué bien, qué bien lo hizo Buena, 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 buena Definitivamente sabe jugar, eh Cómo lo disfruta el perro Cómo le sabe a los trucos y a las cosas No mames, si le ponen el arma ahí Para que se la lleve, eh Qué perros que son Cómo trae jardea contra alguien Que no sabe jugar, eh, qué perro No mames No mames, si yo no sé jugar, mi men Wow Sé jugar muy bien, Venancio, eh Mientras no te molestan los árboles del Fortnite No creo que tengas problema ¿Los árboles? Porque es lo único que tienen en común Fortnite sí vive un poco de las colaboraciones Ahí sí estoy muy de acuerdo Muy, muy, muy de acuerdo También, qué otra cosa harías para mantenerte al... Al... En la boca de todos constantemente, ¿no? Es como un poco... Necesario Recurrir a otras cosas Que sí o sí son... Vamos a jugar Si acaso una... Bueno, no No sé Podemos seguir jugando esto O podemos pasar otro jayito Lo que ustedes decidan En lo que se termine de instalar El que te cuento, eh Que pesa 56 gigas No veas O sea, es... Cosa interesante Va a tardar algo Tengo más jueguitos Tengo más jueguitos Que quiero enseñar El Brawlhalla es uno de ellos Está para celular Si no mal recuerdo Dejarme checarlo Que no vaya yo a dar aquí un... Dato malo Pero creo que sí El Brawlhalla está para celular Creo Sí, está en Google Play Store Correcto No me estaba yo equivocando No pide mucho, eh Ni de PC ni de celular No pide tanto Y es pues eso Lo más parecido Que te puedes encontrar A un Smash Para celular Gratis y tal El Bad North Lo tengo El Bad North Le podemos dar, eh Simplemente es para eso Para enseñar jueguitos y tal Y está en la actualización De Bob Esponja Que no sé si eso es Bueno o malo Pero bueno Los Barrel Royale Como Free Fire For Night Pod Viven de colaboraciones Debido a que esa misma categoría Cierra sus oportunidades De contenido propio Yo sé de... O sea, no todos los... Los Barrel Royale Como conceptos son malos Yo durante un tiempo Jugué bastante Barrel Royales Pero no sé Men Es como... Sabes Como que ya pasó ese tren Como que ya se fue No lo sé Honestamente No lo sé El Bad North Le damos Entonces Podemos darle Bad North Sí Y después este... Le damos otro jueguito Que esté por ahí Que yo me lo sepa Va, vamos a enseñar el Bad North Que me lo recomendó Venancio y tal Vamos a jugarlo Y de ahí le damos otra cosita Ahí interesante A ver Es fácil El Counter Strike 2 Solamente tiene un logro Y es bienvenido a Counter Strike 2 Ese es el logro Así lo platiné Es bastante sencillo Consiste en abrir la aplicación Una vez Si lo abres una vez Ya está platinado ¿Cómo te quedas? Es el mejor juego Para platinar Es imposible Que no lo logres platinar A ver Ya abrió Ya abrió El Bad North Vamos a ver de qué va Bueno, yo sí sé de qué va Pero bueno A enseñarlo, ¿no? Para que más gente lo conozca y tal Bad North Bienvenidos Ah Es bastante sencillito El códex y tal No lo he jugado Prácticamente nada Pero bueno, eso Sí Sangre también ¿Lo estoy apagando o prendiendo? Ahí está prendido Bien Pantalla completa Dos Super Sample Yo qué sé, hermano No me molestes Boom Jugar Yo soy Olwen El que peor me caiga Yo qué sé Galvin Galvin Me cae mal Tiene DLC esto Ni siquiera me había enterado De que tenía DLC Vamos a ver el tutorial Supongo Permitir reiniciar niveles Creo que no La madre que te parió De repente el volumen Se va a tomar por el culo Ahí Ahí está bien Qué coño El nivel está a unos niveles El volumen de la nada Va todo bajito Todo tranquilo Y le meten un putiazo al bong Y te estallan las orejas Vamos a ver Ahí Resumir Ajá Clic para arrastrar No sé qué Usa la rueda del ratón Ustedes Para acá Haz clic en los soldados Para seleccionar un escuadrón Bien Haz clic en cualquier ficha Para mover a tu escuadrón en ella Ustedes para acá Ustedes para acá Ajá ¿Qué es esto? Reponer Huir Lo mismo para Galvin Petra Ok Yo pensé que yo era Galvin Y el enemigo era Petra O algo así No sé qué está pasando O sea que Pude haber llevado arqueros Y agarré Dos grupos de espadachines Así de idiota soy Viene bien saberlo No sé si Ya de primeras Podía llevar arqueros y tal Pero Hubiera venido mejor Honestamente Igual y si ustedes Apoyan aquí Viene Bien Reponer Aquí Y ustedes Quedarse ahí a pelear Yo qué sé Es muy sencillito el juego Por lo que se ve Ya Están llenos Es que no sé cuánta vida tienen ¿Qué está pasando? No sé cuánta vida tienen Reponerse Yo qué sé Ahí Rápido En lo que vienen los otros Ah ya te entendí Ya te entendí Ya te entendí Pueden venir Ya la cagué ¿Qué está pasando? Huir No pueden hasta que terminen De hacerlo Ey Ustedes Venir aquí Facilito Facilito Vaya Facilito 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 Me supongo que esto también Tiene que estar para celular Porque lo veo más simple Que el mecanismo De un zapato Mejorar Supongo que sí Quiero arqueros Mi men ¿Cómo consigo arqueros? Arqueros ¿Cuánto cuestan? Seis Ok No puedo aprenderlos Porque supongo que Cuesta dinero No tengo capital Infantería Una unidad de ataque Cuerpo a cuerpo Que bloquea los golpes Y proyectiles Me viene bien Lanceros Una unidad defensiva De ataque cuerpo a cuerpo Con largas lanzas Ideales para conservar la posición Pero no pueden luchar Mientras están en movimiento Bueno vamos a Pelear Comandantes disponibles O sea tengo que seleccionarlo Yo que sé Mi men Ah está cansado ¿Cómo que cansado? Aquí no hay nada de cansado Mi men ¿Cómo que cansado? Siguiente turno Aquí no se me cansa nadie Aquí vamos a destrozar cabezas ¿Cómo que cansado? No te jodes Estamos en guerra Y estos mens aquí Ay cansado Ah coño De la madre A ver Tú ven para acá Y tú ven para acá Que son las zonas Costeras Más peligrosas Cuidado porque No puedes ir Tan fácil O sea Una casa es de fácil acceso Para recuperarte Y la otra está a tomar Por el culo Entonces con cuidado ¿Ok? Vamos a ver Mientras no llegue nada Por el otro El otro lado de la isla Vamos a venir por aquí A reventar cabezas Venga pues Cuando tabulo Instantáneamente Se pone en pausa Me gustaría ver el chat Mientras estoy jugando Eso no me gusta tanto Y ya estaría Les gustó la temática Del juego Es de oleadas Todavía está sencillo Obviamente Pero se irá poniendo Más difícil Creo Quiero suponer Ustedes a descansar Por favor Ahí Y ustedes A defender Su patria Oye 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 Que putos perros Me hacen la 13-14 Aquí Ustedes A defender Ah No me jodas No Espérame Ataquen Ataquen Se me murieron Los azules Men No puedo hacer click En uno Si está encima El otro Lo siento Que queme la casa Ala Se lo merecen Por idiotas Venir aquí A defender Men No puedo hacer click En los azules Si están los rojos Ahí estorbando Dando por el culo O sea No se puede No se puede ¿Qué pasa Cuando te matan Toda una tropa? Victoria Maravillosa Yo quería hacerle click A los azules Y decir ¿Sabes qué? Te salvo No sé Te voy ahí Y no me dejaba Hacerle click Bueno Se murió Se lo merecía Por idiota Para que se mezcla Con el otro lugar Mejorar arqueros Por favor Comprar Ya mismo A ti te puedo Te puedo Meter cosa Por el culo Para que revivas Gulligan No sé qué 10 de 10 Bueno No puedes Me voy así ¿Qué es esto? No puedo contratar Otro Otro men De estos Ya no lo tiene Si se puede Quiero contratar Otro men Con una reliquia Como dan Como dan por el culo En serio En serio Con una reliquia Bueno La tengo que encontrar Oh Comandante local Me ayuda Quiero que me ayude Como no me ayude Dejo que se le muera A toda la gente A ver Yo soy arquero Y mis arqueros Pero si yo les puse Arcos A todos Ah Esos son los arcos Los salchichones Esos que están agarrando Me tengo que creer Que son arcos Ah Parecen salchichas Men Lo que está agarrando Bueno Ustedes Desde arriba Van a pegar aquí A los men Estos que vienen ¿Qué les parece? No pueden Cubrir Y a la vez pelear Eso Vaya No te lo crees Ni tú Al apegarle A todo el mundo ¿Qué pasa? Venir aquí Y defender Su patria Nice Fácil, ¿no? Sencillito Y para toda la familia ¿Cómo le saben? ¿Cómo vienen ya Con escudos Los men Para evitar Las flechas? ¿Cómo le saben? Oye 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 Son idiotas Es su propia casa Y no la Defienden Que increíble Yo te lo juro No puedo Merecen perder La guerra ¿Los dejan pasar? Ala Pase usted No pasa nada Que agobio Ah ¿Vienes conmigo O qué pasa? Ya viene conmigo Se une Se une a la party Ah Míralo 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 Es listo El men Le sabe Le sabe a unirse Aquí Y a este Lo puedo revivir Pero hasta que Este era mi favorito La otra Ni siquiera la escogí Pensé que era el rival O algo así Este es mi favorito Y se me murió Porque bueno Lo cuidé muy bien Supongo que a estos Los haré Infantería Y a los otros lanceros Cuando los reviva O algo así ¿Qué pasa? ¿Quién me grita? No me hablen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto morado No sé Vamos a Westray Supongo Ajá Gulligan ya es nuestro Lo quiero suponer Vamos a Westray Ok Lo mismo Hay uno que está Tomar por el culo de lejos Que será No puedo decidir Dónde despliego Porque Me da algo de Te dan tiempo Ah Te dejan poner pausa No veas tú Y ustedes Ahí están bien Van a venir por todos lados Porque ya la isla No tiene barreras naturales Entonces supongo Que van a venir Por todos lados ¿Cómo quito la pausa? Está rara Coño de la madre ¿Quién les dijo A ustedes que se movieran? Bien Maravilloso Estamos listos Estamos preparados Esos vienen con espadas Tenemos que reventarlos Antes de que toquen la costa Fallan más que una puta escopeta De feria Mi men Fallan más que una escopeta De feria No me jodas Míralos 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 Son tontos Me salieron idiotas Me salieron idiotas Los mongolos Me salieron idiotas Los soldados Entrenamos Subnormales Vaya Me sorprende Para nada Venir aquí Que si no les doy la orden Igual y les dicen Hey Bienvenidos Pasar ustedes ¿Se lo están pasando bien? Ah Dan toda La putísima vuelta ¿No? De nuevo Subnormales Como se les llamaría En mi pueblo Tienen el intelecto De una puta puerta Te lo juro Tienen el intelecto De una puerta Cabrón Es impresionante Venir aquí Porque seguro Que los matan A los arqueros Gracias No lo sé Es impresionante Las banderas Tienen un significado Tienen bufos A excepción De los Que no tienen Dibujo en la bandera Ah O sea Nosotros somos idiotas Y el men este Que se me unió Es como Jesucristo Una vez más No me sorprende A ver Ustedes son arqueros ¿Qué hace esto? Bolea Bombardea una ficha Con una lluvia De flechas Arqueros veteranos Los arqueros Veteranos Son más precisos Y disparan más Causan más daño Igual y viene bien Comprar esto Primero vamos a actualizar A estos Y lo siguiente que haré Será comprar Los arqueros veteranos Seguro que vienen Increíblemente bien Ya estaría Infantería Los jeta estos Bien Va de la conquista ¿No? Va un poco así De 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 Hacerte con Tierras Y cosas así Bien Ustedes Ahí Arribita Y ustedes En las costas Bajas A ver ¿Qué tal? A ver ¿Quién tiene Los cojones De venir aquí? Ya estamos listos Y preparados Estos vienen con escudo Les saben Les saben a la movida Pero no son rival Contra nuestro Bello ejército De personas retrasadas No pueden No les saben No les saben Al combate Estos men Vienen tres En una barquita ¿Sabes? Ala Desayuno Desayunados Bien Mira que ya es difícil Que les acierten Pero encima Si les llegan a acertar Tienen los scuds Nice 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 Buena Pues eso Bastante simple El juego Sí Con el espacio Relentizo Es lo que veo Que puedo hacer esto Y va Relentizándose Ecopino Dice Sorens Prueba Dumblade Tiene demo Down que? Dumblade Tiene demo Ok 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 Claro que sí Lo probamos Si es demo Pesará Eso Una risa Pesará un jajas La demo La descargo Y lo probamos Ahora mismo Dumblade Ala Uh pues parece interesante El Dumblade Bueno Tengo más jueguitos Que enseñar todavía La noche es joven Bien Vamos a jugar hoy El Dumblade Venga Pelear 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 A ver Está interesante Pero Sí que lo veo Más como temática Juego de móvil En el ¿Cuáles llegan primero? Los dos llegan Al mismo tiempo Creo No llegan estos antes Buena decisión La de Pelear aquí Buena Y ustedes Venir a toda La velocidad Ahí Men Men Vete a reponer Vete a reponer No quiero perder Otro capitán ¿Sabes? Este men En lo que está ahí Metiendo fuego No puede quemar Las cosas Y a la vez Es en serio Que somos así De idiotas Me lo estás diciendo En serio Gracias Wow El men Tira la botella De fuego Y nosotros Nos esperamos A que él Se le escudo Para pegarle Una vez más Super dotados Tenemos guerreros Que son auténticos Genios Ya la verdad Estas son mis Vacaciones favoritas Yo todavía no Todavía tengo Cosas que hacer Pero bueno Eso Sohoca también Todavía no Sale Cuando saldrá Ya me informó Que se va a pasar Más por los directos Porque Le conmovió En la patata Le gustó Sintió bonito En el lugar Del pum pum Y los sentimientos Con el directo De los memes Dice que se lo pasó bien Que lo vio todo Y que Hubo cositas Que le gustaron Pues es juego Sencillito Pero bueno Es juego entretenido Yo que sé Compramos esto Es que Claro Esto es habilidad Aparte Es la mejora De los arqueros Se supone Debería primero Comprar esto Para tener una habilidad Y ya después Toca eso Lo de los arqueros Veteranos Esto que hace Realiza un ataque Saltando desde un acantilado Sobre los enemigos No veas Tú No Como se la saben Todas Debería ser esta Primero Isla Verano Antes de Vigor Vamos a estar Poquito tiempo En cada juego Pero bueno Para que alcance A ver más juegos ¿Sale? Que es la idea Vigor Por ejemplo Primero Yo que sé A ver Bien Desplegar Me va a venir Bien la habilidad Aquí porque Son muchas casas Las que hay que defender O sea Muchos hogares ¿Sabes? Anda Son arqueros ¿Cómo le saben A la movida? No le saben No le saben Venir aquí Y ustedes Venir acá Me descontaron Ya algunos arqueros Bueno Si apuntaran mejor Y no tiraran Todas las flechas Al agua Me cago en sus muertos ¿Cómo pueden ser Tan idiotas Men? Son muy malos Son más malos Que el cáncer Men ¿Quieres perseguir A tu primo El del pueblo? Me cago En todo lo cagable Son malísimos Son muy malos No dan una No dan una Gracias Ustedes Venir aquí Ustedes Seguirlos de cerca Gracias Era fácil Era bastante fácil Reponer Nos defendemos aquí Un poco Como estos son físicos Y tal Y no arqueros Yo creo que nos dará tiempo A que salgan los arqueros Antes de tal Me estresa mucho Que uno se puede ir corriendo Y te ignore Y se ponga a quemar las casas Me estresa un montón No me gusta Porque no puedes hacer nada Más allá de Me cago en tus muertos Ya me ganaron Bueno pues Reponte ¿Qué quieres que te diga? Vete 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 Reponte Vete a reponerte Espérame Espérame No 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 Te vas a meter Al otro lado Eres mongolo Eres idiota Perdido Habilidad No puedo tirar La habilidad Porque Queda uno Y lo Ay mi madre Bueno hasta aquí Hasta aquí mi debut En el mal norte Hasta aquí mi debut En el mal norte Yo creo eh Hasta luego Defender la patria Que queda Ala Nos han ganado Ni modo Ese era Ese era el maciosare eh Como decían Los antiguos cánticos mexicanos Estos señores Estos señores blancos Con sombrero Perdón Señores negros Con sombrero blanco Era la patria Del maciosare El más extraño Enemigo de México Fin del juego Han muerto Todos tus comandantes Ay que pena Ala Bueno a lo mejor Los arqueros No son muy buenos Para Empezar la aventura Y tendría que haber ido Más por lanceros Y tal Quien sabe Quien sabe Honestamente Lo descubriré Después Le daré más Trace a ese juego No es La única ocasión En la que jugaré Pero bueno Vamos a ver Tengo más jueguitos Que enseñar Sale A ver Brawlhalla Ya lo enseñamos El Bad North Ya lo enseñamos Ahí les va uno Muy bueno Que ya hice directo En su momento Y No No sé Siento que debería ser Más popular De lo que es Ahí va Allí va Este juego Es muy bueno La versión uno De este juego El No sé El uno Fue de una empresa Grande Y lo dejó morir Y el juego Desapareció La versión dos De este juego Es un fan Made Está hecho por fans Que amaban tanto El primer juego Que volvieron a ser Una segunda versión De ese juego Y es un juegazo Me recuerda mucho Al Waven Ah Había que iniciar sesión Me cago en sus muertos Mal juego 0 de 10 Permitirme un momento Ahora mismo lo pongo Permitirme que ponga Mi correo Si no me acuerdo mal De la contra Y todo eso Si o que Dime que es esa No quiero estar batallando Ah Si es esa Si es esa Si es esa ¿Qué está pasando? Oh Bueno Me acaban de dar Una legendaria Por entrar al juego Supongo No sé Es bastante bueno El juego Se llama Duelist Es un juegazazazazazazo La versión 1 De este juego Murió Los creadores Del juego Lo abandonaron Y la versión 2 Es un fanmade Esto lo hizo Un grupo de fans Que amaban tanto El juego Que lo volvieron a traer Y es básicamente Juegazazazazazo Es un jueguito De cartas Muy bien hecho De hecho Me acaban de dar Orbes para abrir No sé si esto es Por jugar Simplemente Creo que sí Ábrelo Una legendaria Por cierto Vamos a abrir Primero las comunes Y vamos viendo Le da un Minion Enemigo Menos Menos 2 Menos 0 Ah ok Le reduce el ataque Y le da un Minion aliado Más 2 Más 0 No está mal Un golem Que por coste 4 Es un 4 6 No está mal Spectral Blade Por cierto Algunas cartas Tienen clases Ya lo explicaré Esto Más adelante Tu general tiene Más 2 Más 0 Cuando tu general Destruye un Minion Pura 1 A tu general No está mal Roba hasta que tenga 6 cartas En tu Barra de acciones Uff Y la legendaria No está mal Spectral Revenant Me tocaron todas De esta clase Me lo estás diciendo En serio No veas Tú No Ah El orbe es de la clase Tonto Ya Bueno Esos son los Esos son los Los sobres De esa clase En particular Por eso el sobre Es morado Bueno Y aparte Te tocan neutrales Que esta es muy buena La Dancing Blades Open Gambit Era que Cuando tú la jugabas Cuando entraba al campo Hacía cositas Y en este caso Hace 3 de daño Un Minion Que esté enfrente de él Nada más entrar No está mal ¿Eh? Deathfire Crescendo Le da un Minion Deathwatch O sea Si ve a alguien morir Este gana Más 2 Más 2 Esta carta es Jesucristo Esto es de los Protas ¿No? De los que primero Te salen y tal Es juegardo el duelist Honestamente Considero que debería ser Más popular Sobre todo ahora Que es un fanmate Antes me daba un poco Más igual que se fuera A la mierda Porque era de una empresa Grande Pero ahora que es fanmate Si que se merece Ser más popular Y tal Lo digo de corazón Bien Rook Esto es neutro ¿No? Es legendaria neutra Open Gambit Esta unidad Hace daño Igual al número De especies Que se movió Ah ok Cuando se mueve Si adelante De una unidad ¿No? O sea Si le faltan Dos Para acercarse A alguien Y los mueve Le haces Esa cantidad De casillas Como daño Interesante No sé Por qué me dieron Sobres Honestamente De esta clase No me tocó Legendaria Pero bueno Vamos a jugar Que es a lo que vinimos ¿No? Bien Hay cositas en la tienda Por cierto Pueden jugar también Tiene para agregar Gente y tal O sea Puedes meterte Y agregar personas Vamos a darle Vamos a entrar A los challenges No me los he acabado Por cierto Si son ladder No estoy listo Para jugar con gente Vamos a ver Esto es lo que yo quería decir Hay diferentes clases O diferentes familias O diferentes generales Al principio Empiezas con los Lionard Que es como La clase Tutorial Más o menos Y conforme vayas Jugando una partida Con cada uno Y vayas haciendo misiones Te van dando a los demás De los que más me dieron Cartas son de los Abyssian Que es a lo que La gente más asco le tiene Porque son un poco Como los Los de Starcraft Estos No me acordaré Te lo juro Tanto Tanto que fue de Starcraft Y a la mera hora No me acuerdo de los nombres Si Está para Android Está para Android Está para Android Es muy bueno El El duelist Honestamente Mis favoritos Eran los Betrubian Pero si que es verdad Que los Sonhai Tienen ese cosito No se Es como Como asesino Así que spamean Muchas cartas Y tal Pero bueno Vamos a jugar A dar un poco El asco Vamos a llevar A Visian Contra Lion Ahora a ver que tal El arte está un poco Cambiado Por cierto El pixel art Y todo Más o menos Se mantiene igual Pero los diseños De los generales Y tal Si que cambiaron Y aquí te dan Tu mazo inicial Y tu vas viendo Este me gusta Quedármelo Nada más empezar El shadow watcher Porque este se va inflando Poco a poco Por cada Otro bicho Que se te muere Vamos a cambiar Nada más El coste 4 Me dieron Otro igual a ese Me cago en tus muertos Cállate Cállate Vamos a hacerle aquí Un Ey Que tal Cada uno Selecciona Su general En este caso Pues bueno Yo le di El general Al enemigo Y con tu general Tienes 25 de vida Y 2 de ataque Hay forma de Cambiar esas estadísticas Pero pues bueno Vas poniendo a tus bichos Y van haciendo cositas ¿Sale? O sea es como un ajedrez Un poco igual a los fobis En el que tú eres Un general Y tu general es Más o menos siempre Más fuerte Que las criaturas Que invoca Dying wish Este cuando muere Le da a un minion Aleatorio Más 4 de vida Bien El en el segundo turno Tiene la ventaja De poder poner Un minion delante Para agarrar El primer mana De hecho lo hace El cabrón Si Él gana un bonus Cuando está cerca De tu general Ok Eso es interesante Honestamente Debería matárselo Honestamente Debería venir Y pegarle con todo Lo malo de esto Los bichos se tradean ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner Este men aquí Aquí Ya me agarré Yo el maná De abajo Los bichos se tradean Si yo le pego a él Dos de daños Que es lo que tiene Mi general Él me va a hacer A mí de regreso Cuatro de daños Ok O sea Yo puedo pegarle Y recibo también Un ataque de él Cuando los matas También te regresan daño No quiere decir Que porque ya lo vayas A matar El bicho No te regrese el daño Yo le pego Y él también Me pegaba Entonces se da Un tradeo No siempre te conviene Estar tradeando cartas ¿Qué fue lo bueno? ¿Por qué me animé a hacerlo? Porque este men Se va bufando Mi Shadow Watcher Cada vez que ve morir A otra cosa Entonces se bufó Por ver morir A los dos Y aparte Mi minion Por morir Le da cuatro de vida A él Entonces se está chetando Bastante el men El golem este De huesos de dragón Lo voy a reemplazar Porque es muy caro No está mal Me quedó esta carta Y a ver ¿Qué hace este men? El siguiente Me lo volvieron a dar Me cago en todo Mira que no tengo cartas Hijo de tu madre Bueno Usé un hechizo Que directamente Mata algo Mata cualquier minion Y me cura A mí Por haberlo matado ¿Sale? Vamos a ir por el otro mana Para ponernos por delante En mana Y le podría pegar A él directamente Honestamente Setea el ataque Del general en cero Esta es buena Lo deja en cero Y aquí aunque yo le pegue Él no me regresa daño Porque tiene cero De ataque Ok No me puede contestar El golpe Porque tiene cero De ataque Y esto lo mismo Vamos a setearlo aquí Y el siguiente turno Importante Cuando tú pones Una carta en el campo Sale así grisácea Porque no puede Atacar ese turno Las únicas cartas Que pueden atacar Nada más pisar el campo Son las que tienen La habilidad que permite hacerlo Para que esté un poco Equilibrado ¿Sale? Tiene provocar esa carta Es peligrosilla Y se ríe el cabrón Se ríe Se ríe Bien 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 Bueno Esa unidad Tiene provocación Quiere decir Que todas las unidades Que estén Al lado de él Forzosamente Tienen que pegarle a él Pero si no estoy Al lado de él La chupan Pesa 2 megabytes Este juego Si Es Vaya Petit Pequeño Si, si Es bastante Cosa de bien Esta clase Los Avician Estos raros Son muy odiados Porque se dedican A estar spameando Bichitos Esta carta de aquí Me permite invocar 3 costes 1 3 1 1 1 Y también Por hacer este tipo De cosas Que es directamente Matar unidades Que estén No importa si la unidad Está chetada O lo que sea Puedes Venir y Convertirla en mierda ¿Ok? Puedes destruir Con esta carta Un minion El que sea Que el enemigo ponga Y te deja ahí Un Un bichito 1-1 Hace mucho combo Con sus otras cartas De deadwatch Porque es un coste 1 de mierda O sea Es un 1-1 Que si o si va a morir Y si la carta Que se va hinchando Lo ve morir Se va hinchando 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 Y bueno Es insoportable La verdad Bien ahí Voy a pegarle a él A que le Haga uno de daño Y ya estaría O no No, 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 no Que lo mate un minion Seguramente no lo va a matar Con hechizos Lo va a querer matar Con un minion Eso es lo que voy a hacer El siguiente turno Tengo 6 de maná No está mal Perro Que perro Que perro El 4-9 este Sería una amenaza Si no tuviera forma De destruírtelo ¿Cómo te quedas? Y ahí se me invoca Otro 1-1 No está mal Bien Vamos a ponernos Este artefacto Los artefactos Por lo regular Funcionan al estilo Armas Que quiere decir Que abajo de mi general Lo estoy tapando justo ¿Verdad? Bueno justo donde estoy yo Ahí Arriba de mí Se ponen los artefactos Los artefactos Tienen X duración Por lo regular Tienen 3 Y este en especial Dice que cada vez Que yo le hago daño A algo Se genera un 1-1 O un Braffling Que es como se llaman Los bichitos Estos que yo cago Bueno pues eso Así se llaman Voy a cambiar Un golem de estos Para que me toque Otra cosa Porque ya tengo Uno en la mano Que lo voy a poder Invocar el siguiente turno Este es bueno Este tiene volador Nada mal Ahí está El putísimo Deadwatch Gracias Bueno me acaba de humillar Básicamente el puto perro este Me acaba de humillar ¿Por qué? Porque mi combo era Poner a este señor Al deadwatcher A que se farmeara Todos los bichos Que iban a morir apenas El problema es Que este cabrón Los mató a todos Aún así creo que lo voy a hacer Tengo 7 de manás Voy a sumonear 3 cositos de estos Para que se vayan chetando Y voy a mandar Su bicho A tomar por el culo Un poco Si Eso voy a hacer O puedo ignorarlo Honestamente Puedo mandarlo Para acá Y así quedarme El siguiente turno Tengo para invocar 3 mojoncillos De los que saca Esta woman Y Chetarme Bastante 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 Puedo venir Y pegarle Y aprovechar mi artefacto Pégale 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 Muévete Cojones Y pégale Para que cagues El bichito 1-1 10 de 10 Así me quedo No está mal Tiene 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 provocar Me cago En sus muertos Me cago En tus Putísimos Muertos Pues mira Fácil y sencillo Vamos a destruir Vamos a destruir Un minion aliado Que va a ser Este 1-1 De mierda Y me llevo El 4-9 De gratis Eso potencial De arriba Que ya le podría Sobrevivir Un golpe Al de provocar Que es lo que voy a hacer Si O Tengo 5 de mana Me cago En todo lo cagable Mira vamos a hacer esto 1-2 3 Bien Cago 3 de esos Le pego A este señor Como le pego Se vuelve a chetar Queda a 1 de vida Pero más 1 Queda en 2 No está mal Y me muevo yo aquí Para que no pueda Venir esta Y pegarme Así si los mata Los coste 1 El de arriba Se va a chetar Me cago en tus muertos Como te odio No es posible No es posible Te lo juro Yo Es que bueno Soy un desgraciado ¿Sabes qué? Vámonos Vámonos Recio Vámonos Recio Venga Vámonos Recio Ya estaría Ya estoy hasta los cojones Vamos a poner al golem Y que tanquee Lo que tenga que tanquear Pégale Pégale Ten los cojones De pegarle Esas son las cartas Que pueden atacar Nada más salir Las que tienen Celerity Tengo entendido Tengo entendido Esto tiene 6 de vida Eso es un problema Que te cagas Pero puedo hacer esto Open Gambit Te destruye Un bicho Que está tocado Adiós al provocar Hasta luego El provocar Después Vamos a ver Quítame un dragón De estos Quiero ver que sale Esto era para Early Cabrón ¿Por qué no me diste Esta carta en Early? Bueno Da igual Eh Sí Vamos a poner A este men aquí Tú cárgate Al otro Que te cuento Sobrevive Con uno de vida Por eso Lo pongo a él A que golpe Y tú Ponte aquí Y sumonea El otro Donde tú quieras ¿Por qué no hizo Summon Del otro? Porque tenía Una unidad detrás A lo mejor Quién sabe Honestamente No lo sé Y podría dejarlo ahí Pero es que Donde vuelva Creo que solamente Puedes llevar Dos de un mismo hechizo Entonces Ya O dos o tres No me acuerdo Ya se acabó Las áreas De dos de daño Este men Ya no tendría Por qué tener más ¿Cuántas cartas Podías llevar? No me acuerdo Men Airdrop Dice que Se puede sumonear En cualquier lugar Del campo de batalla Eso es el airdrop Y la celerity Es que puede atacar Dos veces ¿No? Eso era No me acuerdo No me acuerdo Honestamente A ver Ya le voy a ganar Le quedan Cinco de vida Al men Le quedan Cinco de vida Como tengo un hechizo Para hacerme daño Directo Me gana ¿Qué es? Ah Lo mató 10 de 10 Lo mató 10 de 10 Lo acaba de matar Lo acaba de matar Lo acaba de matar Valiste chorizo Mi men Te explico Este bicho Que acaba de poner En medio Tiene provocación Por lo regular Nada podría atacarlo A él Porque está jalando El de provocación Toda la tensión Pero si yo lo mando A tomar por el culo No provoca Ni a sus muertos Y vengo yo Y le pego Así se juega A mi men Avisian OP Eso es todo Lo que voy a decir Avisian está rotísimo Y eso es el Duelist Así de sencillito Sí, sí, sí Se le dejó venir Un madrazo Pero de aquellos Eso es el Duelist Gente Está muy sencillito Muy bonito O sea Las cartas Obviamente Te las tienes Que ir aprendiendo Yo más o menos Ya sabía Qué pedos Pero bueno Entras aquí Y ves Las 500 cartas Que existen Por cada facción Los Lionard Los Sun High Los Betrubian Me gusta mucho Que las cartas Respeten un poco El estilo del general Es decir Las cartas De los Betrubian Son amarillitas O doradas Con café Y así bien bonito Y lo que hacen Hace combos Con las cartas Que ellos mismos Generan y tal Los Avisian Son todas moradas Negras Así bien Bien asquerosetas Así todas Guácala Qué rico Hago daños Y Sabes Me voy Buffando poco a poco Da asco La verdad Era esto Rush Rush es que puede Atacar nada más Entrar al campo Cuando dañas Un enemigo Con esta carta O sea Cuando esta carta Hace daño Un enemigo Hace 4 de daño Al general La madre Que te parió La madre Que te parió Ok Nada más Entrar al campo Pegas Y esto le hace 4 de daños Al general No está mal Está muy bonito Le vamos a dar Una partidita A lo mejor Con una persona Real O algo así Es que me pueden Poner del putísimo Revés Preferiría que no Porque No sé Me voy a ver Estúpidamente malísimo Eso tiene 6 desafíos Ya me los pasé No No me los he pasado ¿Verdad? Este ya me lo pasé El tutorial Y ahí Vamos a hacer esto Es increíble Que todo haya sido Elaborado Por una comunidad De fans Que sintieron Verdadero amor Y pasión Por el juego 20-10 Si Recuperaron el juego No sé Que tuvieron que hacer A quien tuvieron Que al pedirle Favores Para que les pasaran El código Fuente del juego Lo recuperaron Y no tan solo Lo recuperaron Hicieron algo Que los creadores Oficiales No habían hecho Que es portearlo A celular Este juego Está para celular También Gracias a los fans Metieron la propuesta A Kickstarter Y bueno Recopilaron Un montón de dinero Porque había mucha gente Como yo Que quería que este juego Volviera Bueno vamos a darle Unos challenges Algunos están Muy sencillitos Esto consiste Básicamente En Cumplir lo que El challenge Te pide En este caso Creo que es Que este minion Mate a la general De un golpe O sea En este turno No me puedo pasar Más que este turno Entonces Esto le hace daño A todas las unidades Como ya vimos Bueno Vamos a volver A empezar Sale Ah Esto le da 4 de vida A mi minion Le da los 4 Ya tiene 5 de vida Para que tanque El hechizo Y ya puede venir Mi pana Que tiene volador Volador significa Que se puede mover A cualquier casilla Del campo Y le pega Y la mata Y ya estaría Por eso te dan puntos Y esos puntos Los usas Para comprar Cositas Paquetes No se Eso 10 de oro Sale Los 10 de oro Los puedes invertir En paquetes Los paquetes Tengo entendido Tengo entendido Que el juego Ya es Free to play En el sentido De que Puedes comprar Cositas Con dinero real Pero también Con oro Porque la gente Pues bueno Son fans Que se habían dado cuenta De que Gran culpa De que este juego Muriera Era por la monetización Que tenía Que era muy agresiva Pero puedes comprar De todo Puedes comprar Campos Skins de cartas Esto es algo Que no mucha gente hace Mira esto Ellos si lo hacen Agarran una carta Que le gusta a mucha gente Y le hacen un recolorido Le hacen un skin Y La venden La venden Porque pues tienen que Cobrar de alguna manera Pero Oye Las cartas Que son los orbes Los puedes comprar Gratis Sin ningún problema Y te dan Un montón de orbes Dependiendo del rango Que seas Así que pues eso Si les gusta Duelist Duelist 2 El 1 No lo pueden encontrar En Steam Pero el 2 Si Sale Y el codice Pues te dice un poco eso Historias Te dice historias Y las puedes escuchar Y todo Cosita de bien Cosita de bien Honestamente Ya estaría sencillito Quería enseñarlo Simplemente Sale Ahora vamos a pasar A otro juego Que ustedes me digan Que el que me dijo Echo Creo que ya se instaló ¿No? Pesa 1 GB La demo Y se está tardando Un cristo Porque a la vez Estoy instalando El Lego ese Que te parió Así que no No se ha instalado Bueno no importa Tengo más jueguitos Preparados ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Este juego No lo he jugado Pero se llevó Muy buenas calificaciones En Steam Ok Vamos a ver Que tal Tiene un Early Access Por cierto Así que pues bueno Si Les interesa Y tal Lo pueden Descargar directamente En Steam A ver De que va Si el Duelist Es Jesucristo Honestamente El Shogun Showdown Ya está en El Early Access En Steam Pueden comprarlo Ya Pero está la demo También si lo quieren Probar Que es el prólogo El prólogo este Ok Le pueden dar aquí Bueno no se Espérame Primero que nada ¿Tiene español? Si tiene español Maravilloso Me daría igual Jugarlo en inglés Pero bueno Para que Estemos todos ahí Bajo los mismos términos Ya digo No lo he jugado Esta es Probación ¿Cuánto falta Para que se descargue el Lego? Va por el Ahorita te digo Espérame Va por el 51% Lleva 34 GB De 56 También no ayuda A que esté en directo Honestamente O sea Estoy en directo Y a la vez Descargándolo Lo acabo de probar No te miento Y que tal Que tal Venos contando Un poco Porque este Si lo estoy probando Está chido Bien Girarse Izquierda Derecha Adelante Atrás Ok Smooth Y tienes putiazo Y tienes flechazo Omitir tutorial No No quiero omitir tutorial Haz click O arrastra una ficha Suéltala Para añadirla A la cola de ataque Espacio O tal Para atacar Ah Se ejecutan En orden Motorvania ¿Qué coño es eso? Les recomiendo Isles of Arrows Isle Isle Of Arrows Es un Tower Defense Estilo Rogue Ah Tengo otro Tower Defense Este no lo tenía Contemplado traer Pero bueno Voy a traer otro episodio Porque considero Que tienen que conocerlo No sé si vieron Este también Lo subí al canal Durante dos episodios No fue serie ni nada Simplemente quería jugarlo Y lo subí al canal Y es muy bueno El que les digo Que es igual un Tower Defense Es el Ya lo conocerán algunos El Rogue Tower El Rogue Tower Es muy bueno Y ya se ha actualizado Y se ha puesto muy sabroso Así que merece otro ¿Sabes? Otro directillo y tal Bueno Eso Por lo que veo Los ataques en este juego Primero se ejecutan en orden Correcto Y Debe importar Lo de moverse y girarse Porque a lo mejor Los enemigos Vienen en oleadas O algo así Y Eso ¿no? O sea Primero te enseñan Cómo vienen los enemigos Y segundo pues Ah Eso Modo de información Muñeco Compañero de prácticas Que nunca se queja Me agrada ese sujeto ¿Puedo voltearme Y pegar una flecha Y una flecha? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá Ahí Ah Directamente Ya te entendí O sea Es una flecha Para cada uno ¿No? Y un corte Para cada uno No Las dos flechas Fueron hacia adelante Y el corte Es para atrás Una Dos O haces dos de daño No me queda claro del todo Porque es que dice dos Creo que dos No es la cantidad de Sino el daño que hacen La flecha es hacia adelante Y el corte es en todas las direcciones Alrededor tuyo El combate se desarrolla por turno Se ejecuta una de las siguientes acciones Consume un turno Moverse Girarse Añadir Una ficha La cola de ataque O atacar Ok Derrota al enemigo Para continuar Pues no me interesa Pegarte el cuchillazo Porque voy a gastar un turno ¿No? Así Una Wow Que difícil Puedes esperar Para saltarte un turno A veces puede resultarte útil Ah Era lo que hacía ¿No? Del reloj Ah Inteligente eso A veces te conviene No moverte Puedes reordenar O eliminar Fichas de la cola De ataque Sin consumir un turno Ok Derrota a los enemigos Para continuar Nice Se moverá Antes de que yo No creo que primero Haces tú tu turno Y luego van los enemigos ¿No? Ya veo Bueno entonces Así Date Hijo de tu madre Ja Proplayer Te gané Recargar Tras ejecutar un ataque Con una ficha Esta tardará unos turnos En recargarse Antes de poder usarla De nuevo Lo que más me confunde Ahora mismo Tiene una premisa muy buena Honestamente Que es el hecho De que tú Controles Lo que hacen los enemigos Eso da Juego a muchas situaciones Lo que más me No sé Me incomoda O me preocupa Es Eso ¿No? El orden de los turnos Primero ataco yo Y luego ellos Por lo tanto Si ellos están A una ficha De llegar a mí Lo primordial sería Tirar primero el ataque En área Para que cuando se acerquen Nada más entrar Se coman el golpe O como yo voy a hacer el golpe Ellos no van a entrar No sé No sé cómo funciona eso Pero vamos a verlo Entiendo que sí Aquí lo que debe premiar Es ataque Voy a poner en práctica Lo que acabo de decir Me volteo Dejo pasar el tiempo Va a entrar Ah Te dice la intención Que tienen Tiene cooldown Uy Eso me incomoda Aquí si yo hago esto Te comes el golpe Porque eres tontísimo Te esquivo Vas a hacerte para atrás Por lo tanto Debo Flecha Voltearme Pegarte Y tiene cooldown Por lo tanto Si yo hago esto Es que claro Una acción es atacar Si ahora yo me acerco No ataco Sino que me muevo solamente Aquí lo que conviene Es pegarle al espacio Para que cuando él entre Se coma los dos Que perro Primero yo ataco Y luego entra Eso Ok Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo como Ya entendí Ya entendí como funciona Está muy interesante Honestamente Si avanzas Estando de cara A un enemigo Puedes intercambiar La posición con él Ah No digas tus Cosas El intercambio Tiene una recarga De cuatro turnos A ver Practica la habilidad De intercambio Pero tengo que estar Viéndolo No Si Tengo que estar Viéndolo Tiene cuatro turnos De tal Ok No puedo hacerlo Así que Si o si Tengo que pegarte Es lo que hay Y te vuelvo A pegar aquí Pum Que pasa Facilito 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 Fácil 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 Entendí Quedó completamente Entendido Vamos para allá Ya te entendí Me Pone un poco El pipi duro Que tengan Cooldown Las cosas Misiones Derrota Al Daisuke El Velocista Si se mueve De dos Si se mueve El más rápido Que yo Dos turnos Me va a joder Vivo Me va a joder Vivo Ya te digo yo Que ellos tengan Más acciones Que yo Caca No me gusta Por ahí no paso Mata tres enemigos En un solo turno Pues ya me dirás Tú como cojones Se hace eso Que haya dos pegados Y luego uno Atrás de otro Para que me No sé El flechazo O algo así Si desbloqueas Esta ficha Podrás encontrar En futuras partidas Ah Es un Roguelike Aguántame 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 Espérame Espérame Esto es importante Es un Roguelike Lo que yo compré Aquí Me lo topo En las partidas No me digas Tus mierdas Habilidad especial Cuando avanza Puede intercambiar La posición Con un enemigo No desbloqueado Hay diferentes Personajes Bueno Ya estaría Me tienes Me tienes Muy invested Ese lo conocí Por Alex el capo Acabas de mencionar A mi streamer favorito No sabía Que había subido Un video Procederé a verlo Terminando este directo Honestamente Acabas de mencionar A mi streamer favorito Voy a dejar Que lo descubras Por ti mismo Se llama Laika Si lo buscan En este Entenderán Por qué El primer Motorvania Motorvania Bueno Ya veremos No sé Inventar un nuevo Género Es muy sencillo Yo soy el primer Streamer Yo que sé Una juega El primer Streamer Super chuli No sé Es más Soy el primero Y el único Streamer Super chuli Que super chuli No sé Pero yo lo soy Que sencillo es jugar Bajo esa norma No Ok Me gusta que te pongan Los controles en pantalla Por si eres idiota Como yo Y se te olvidan Bueno Cosa de bien Flecha Putiazo Hasta luego Hasta luego campeón Me volteo Te pongo esto Me acerco Te pego Ah Tengo cooldown Flecha Te pego Me pongo esto Me volteo Te pego Tiene 3 de vida Me troleo Me pegó Tremendo Está increíble Este juego Maldita sea Es un nitrovania Completo en una moto En un vehículo Y dispara sobre el vehículo Y a muchos les fascinó Y la historia es de las gods Motorvania Tócate los cojones Lo único que cambia Es que tienes una montura Valientes hijos de puta ¿Eh? Que cabrones Inventaron un género Basado En incluir una mecánica A otro género Ya existente Valientes cabrones Definitivamente Lo voy a ver Definitivamente Es más de una vez Laika Lo voy a ir buscando Porque no quiero que se me olvide No quiero que se me olvide Y el otro que me recomendaron arriba Que es el Isle of ¿Qué? Isle of Arrows También lo voy a checar Le voy a dar ahí Una guachada Laika Bueno Lo veremos más adelante ¿Sale? Quiero saber De este juego ¿Qué está pasando? Flecha Pum Un putiazo Hasta luego Oleada 4 Ay mi madre Eh bien O sea yo puedo venir aquí Hacerte placa al suelo Para atrás Flecha Disparo Muerto Qué fácil es este videojuego Cojones A ver Te dan a escoger aquí Retroceso Retrocedes y golpeas Al primer enemigo Que hay detrás de ti Esto es Jesucristo Flecha Golpeas al primer enemigo Que hay Enfrente de ti Quiero el de detrás Por favor Para que no me hagan Tras tras por detrás Arboleda de bambú No digas Me voy a voltear Voy a poner flechita golosa Esto es Lo mismo que yo tengo ¿No? Ah Le salen a ellos Las mismas que yo tengo Eso es Goz Honestamente Y paso el Ah Pero 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 Valiente hijo De la grandísima Tremebundo Cabrón Putero Qué cabrón Él no hizo lo mismo Que yo tenía Él tenía Esto cuánto quita Quita uno O sea puedo hacer esto Y pegarle Y luego el flechazo Ok ya te entendí El retroceso Tiene rango infinito El único Lo único que te pide El retroceso Como requisito Es Que retrocedas O sea que esté Atrás de ti El enemigo Ya te entendí Una disculpa No lo había entendido Pum Pongo carta Me pongo aquí Oye Qué putero que eres Pum Pensé que no me iba a pegar El men Porque dije Buah le intercambio el lugar Y no me va a pegar Pero claro El espadazo es en Las dos direcciones Una cosa espectacular Esto Facilito No este no Pum Está increíble Está impresionante No Me gustó mucho más De lo que yo esperaba Me gustó mucho más De lo que yo esperaba Qué dice Lo increíble es que Recargas balas Haciendo trucos A ver Creo que no estamos Ni siquiera viendo El mismo juego Yo Busqué Laika Y lo que estoy viendo Es un robot Putero En un Fondo De dos colores Con un piso azul Se ve un poco Plasta Es un robot El protagonista No se llama Laika Es Laika ¿Qué está pasando? No es Laika Ah coño Es el de abajo H Thruit Blood Ya te entendí Ya te entendí Es este Laika No el otro Laika Yo estaba viendo El que solamente Se llama Laika Que es Feo de cojones Pero no es este Es este Ya lo vi Ya lo vi Extremadamente positivo Raseñas generales No veas Tiene demo A descargar Coño de la madre Descárgala ya Descárgala ya Vamos a hacer Dos nivelitos más De esto Que me está encantando Y pasamos a Otro jueguito Que se trata De probar juegos Esto O sea No es un Un juego Por dire No Esto es probar Muchos Si les gustan Y los quieren ver En el canal Los podemos traer Después Con mucha confianza Hoy no es para Hacer serie Ni episodio largo Es para probar Un cojón y medio De juegos ¿Ok? Hielo Dos Más tres de recarga Congela a los enemigos Durante tres turnos ¿Por qué no querría Hacer esto? Renovar Más uno de daño Renovar Eléctrico Más uno de recarga Eléctrico Una corriente eléctrica Que propaga Por los enemigos adyacentes E infligio uno de daño Lo quiero Menos dos de recarga Eso hubiera estado Muy bien Pero omitir El errante Versus Daisuke Cojones y medio Bien ¿Cuánta vida tienes? Ah Me lo dice arriba Bien Ah Se hace a la vez Ok Ah Perro Hola madre El men Oye Ok No es tan fácil Como parece No es tan fácil Como parece Ya sé por qué Lo llaman Daisuke El velocista Honestamente Me lo tengo que pasar Este men Me lo tengo que pasar Me lo tengo que pasar Me lo tengo que pasar A ver El gancho El gancho es cosa de bien Desbloquea ficha Bo Si desbloqueas esta ficha Pero que hace Dime lo que hace Que hace A ver Cuesta calavera No cuesta dinero Así que supongo que No jodas No jodas El shuriken Retroceso Y claro Ellos tenían impulso Yo estaba confundiendo las cartas Esta hace lo mismo Pero es avanzando Y pegando Y esta retrocediendo Y pegando Te deslizas Entre los enemigos Hasta la primera Casilla vacía Que tengan detrás Esto abre Una oportunidad De combos Que no veas Abre una oportunidad De combos Fantástica Por cierto Ya estoy descargando El Laika Ok Venancio ¿Puedes decirle a Sorens El nombre completo? Ya lo vi Ya lo vi Pum Putiazo Al suelo Bien Facilito Fácil 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 Masacre total Facilito Golpeas Dos casillas Por delante De ti Punzante Esto es espada Golpeas La casilla Que tienes Delante Pero tiene Uno de Cooldown Tiene Uno de Cooldown Es decir Es Jesucristo Para combos Para tirar Muchas cosas A la vez ¿Cuántos combos Puedes añadir? Tiene un límite Metí en Cooldown Algo Que no era Necesario Se tiene Se tiene que Voltear Bien No ha metido Ataque Maravilloso Meto yo Ataque Tonto Cojón Hijo Hijo de tu Madre Que te Reviento Ahí Tengo que Tener en Cuenta Todo 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 Bien Se tiene que Voltear Por lo tanto No me Puedes Pegar Los dos Los dos Ya tienen Ataque Ninguno Se pretende Mover Y Esto Nice Clean 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 Nice Que bien Viene el Espadazo De uno Que bien Que bien El cabrón Te puedo Meter Un putiazo De dos Y luego Putiazo De uno No Para atrás Meto esto Ya los tengo Preparados Y flechazo También Te puto Mueres Tres Paso turno Pum Está Increíble Está Demasiado Increíble Veneno Tiene Veneno Tiene Veneno Tiene Tiene Veneno Esto es Que yo Meto Veneno O sea Ah Tengo Cosas Para Ah No había Visto Esto Honestamente Renovar Que es Esto De Renovar No Entiendo O sea Puedo Meter Algo Aquí Eso ya Lo Consumí Quiero Esto Quiero El Veneno ¿Cómo Lo Hago Renovar Más Uno De Daño Ya Te Entendí Era Meter La Carta Todo Este Tiempo ¿Verdad? Yo Estaba Renovando Como Un Idiota Cuando Lo Que Tenía Que Hacer Era Meter La Carta Una Disculpa Yo Sé Que Desespero A A veces Una Disculpa Bien Hazlo Acércate A mí Quiero Ver Que Lo Hagas Paso Turno Me Me A Pegar Pero Te Voy A Pegar Yo A Ti El Triple ¿Valdrá La Pena? No Jajaja Jajaja Eres Tonto Me Tengo Que Voltear Y El Men Ya Tiene 500 Mil De Daño Oye ¿Cómo Hago Esto? Tenía Que Hacer Lo Del Me Voy A Poner Escudo Obviamente Tenía Que Hacer Yo Lo Del Voltearme O Hacer El Intercambio Hasta Que Estuviera En Esto ¿Verdad? Hasta Que No Pudiera Cancelar El Mismo Su 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 Ataque Creo Creo Que Si Que Es Esto Que Es Esto Hacia Summon De Enemigo Lo Va A Poner Atrás De Mi Te Hago Esto Bien Vas A Tener Esto Es El Dash ¿Verdad? Vas Hacia A Mí Entonces Puedo Hacer Esto Pasar Turno Y Te Mueres Gracias Has Vencido Maravilloso Más Uno De Daño Más Uno De Recarga Ya Te Entendí Estos son La cantidad De Mejoras Que Puede Tener Cada Cosa Este Puede Tener Dos Mejoras Y Este Tres La Madre Que Te Parió Que Sabroso Bueno Esto Si Lo Quiero Renovar No Me Interesa Menos Uno De Recarga Pero Bueno Mi Men Que Está Pasando Hey Zips Bajo Morada No Se Bienvenido Compañero Estás En Tu Casa Bien Menos Uno De Recarga La flecha Me parece Increíble Quiero Que Tenga Menos Tiempo De Recarga No Veas Mi Men Ay Mi Madre Este Este Va a Ser Juegazo Este Como No Me Había Introducido Este Juego Antes Por El Culo Te Lo Juro Como Es Posible Que No Lo Conociera Antes Ay Mi Madre Y Porque Entré A Steam Y Me Ponía Juegos Recomendados Por Juegos Que Has Como Me Puede Gustar Tanto Un Roguelike Osea El Concepto De Los Roguelikes Como Me Puede Poner Tan Durísimo Sabes El Que Te Cuento Que Hermoso Los Roguelikes Te Ustedes Mandan Seguimos Un Ratito En Este O Pasamos Al Siguiente Quiero Ver El Otro El Que Me Recomendó Echo Que Es El De Laika Tiene Una Demo Y La Quiero Jugar También Pero El Shogun Showdown Me Lo Voy A Poner Ahí En Un Lugarcito Especial Porque Me Acaba De Encantar Por Cierto Y El Ego Este Raro Del Fortnite Va Por Así Que Eso Laika Next Next Ok Perfecto Bueno Pues Eso Este Es Juegaso Este Es Juegasazazazazazo Guardar Y Salir Es Juegaso Lo Digo Completamente En Serio Ya Descargué La Demo De Doomblade Y La De Laika Ok Vamos A ver El De Laika Que Lo Del Motor Vania Me Puede Un Poco Quiero Saber Los Metroidvania Son Otro Género Que Me sea juegas o no lo sé vamos a probar esto va de probar el día de hoy es probar si quieren recomendar jueguitos y tal introducirlos en el chat y yo me los introduzco por el recto ok bien y abrió vamos a ver este juego tiene guardado automático en ciertos puntos por favor no apagues no me dejo leer bien captura de juego laica bien no veas tú me lo estoy pasando en grande ok ok empieza bien esto le hará mucha risa a six que así que le encantan las las que era eras tus x verdad que le encantaban las cabezas de pascua eras tú verdad eras tú eras tú eras tú eras tú tu foto de perfil es una cabeza de pascua que yo me lo sé que yo me sé las cosas bueno jugar nuevo juego qué pasa ahí va a dos fps pero es una demo que no se le tiene mucho en cuenta aparte es indie me recuerdan los gráficos del robo quest me recuerda un montón al robo quest en gráficos a ver a ver a ver primero uf 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 buena bien ahí mando se necesita mando a ver lo puedo jugar con mando no pasa nada qué pasa no me dejaba ir para atrás sólo hacia adelante mamá aúlla mamá up y no llores que los pájaros han crucificado al primer puch y aúlla con sus propias tripas bueno los indies tienen un problema muy grande y es que son tristes de cojones en los indies o alguien va a morir o alguien ya murió pero todos tienen que estar tristes todo el tiempo cariño eso no me lo ha dicho el tío jaco puche tenía toda la barriga abierta tu tío sigue contigo acaba de irse con tu pistola ve con la abuela vuelvo enseguida ok rabia y pena busca a jaco va a abrir diario ok misión mapa no sé qué estado objetos maravilloso acelera con tal continuar ok oye y mi aceleración mi aceleración oye no es cierto no aceleras con tal aceleré con a que pachu es porque lo cambié sin querer no espera es con este no no ese es rv este es lt creo que es con ese no sé cuál era alguien se acuerda alguien se acuerda qué cojones era porque lo cambié sin querer a ver lo puedo dejar en el amo a duras penas no f f que f que que está ocurriendo como que f eh balancear a la izquierda balancea de es con este no me decía algo de disparar y cosas puedo hacer un mortal hacia atrás un mortal ahí todo loco no sé siento raro esto eh como freno con la b me puedo bajar balancear la moto pero men yo lo estaba intentando y no me dejabas ah sí que puedes sí que puedes sí que puedes ya te entendí no veas aquí tú la mamá motera eh la mamá se la sabe todas guau a ver yo estaba intentando hacer los trucos y las cosas y no me dejó hasta hasta el que el tutorial ya lo mando ah ya te entendí y qué pasa si me volteo si me vuelco aquí si sufro tremendo accidente mi cría se queda toda huérfana a ver sí sí te mueres vaya te super mueres ya veo ya veo ya veo de qué va la cosa a ver espérame por qué no me dejas esto a ver derrapar x lo que tú digas disparar no me dejas gancho no me dejas propulsión no me dejas no me gusta que no te dejen hacer las cosas hasta que el tutorial te lo pida eso no me gusta para nada honestamente te estampas bien de estamparte eh te pones ahí pero no entiendo qué es lo de derrapar honestamente upi está aquí como está yo me ocupo tú mata esos malditos pájaros es justo lo que trato de evitar no podemos cabrear los madre eh disculpa ah eso es cuanto menos mentira eh no puedes subir cuestas tan inclinadas con una moto joder qué pasa no me dejas ir hacia atrás nunca nunca jamás no me deja o sea le estoy dando hacia atrás no me deja volver a mi moto o sea solo puedo ir hacia adelante como toda una moto mami ah pues era verdad todo este tiempo eh sí que tenía las tripas de fuera f por puchi acabo de encontrar a puchi es cierto crucificado con sus propias tripas no preguntes a ver crucificado no es verdad porque no tiene una cruz en la espalda pero tripas sí que sí sí que hay vaya y jacob tiene el walkie apagado ni rastro soy la moto mami eh me caga un montón que los controles estén bloqueados a lo que esté pasando en pantalla no me dejaba ir hacia atrás hasta que fue necesario eso me pone vaya no me gusta déjame que yo me divierta coño no me lo que es los controles y el movimiento a lo que tú me pides mantén pulsado para derrapar y cambiar la dirección de tu moto de nuevo no me dejaba hasta ahora supongo ok pulsa griega para interactuar con el memorial de hueso y tras morir reaparecer aquí ya veo a ver detente esos son los puntos de guardado aquí ya nada ¿verdad? no ya nada había algo allá atrás un 100 pies o algo así pulsa B para frenar no 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 yo no freno yo no freno yo voy a toda leche la única manera de frenar es cambiar de dirección si no no se frena mi manera de frenar es ir en el sentido contrario si me caigo así esto es final de mapa o no se mejor no averiguarlo supongo a ver tengo ahí el el reaparecer eh tengo ahí el reaparecer reaparezco aquí vaya quiero ver quiero ver ala que coño de muerte que más rara fue esa de la nada baladras y no se te vuelves muñeco ah será algo a lo que le pudo romper pegar o algo no se no parece motorvania tócate los copones lo que hay que escuchar a veces motorvania valientes cabrones hicieron un metroidvania con una moto y ya estaría motorvania no sabemos que es eso pero tendremos que abrirlo de alguna forma levanta la rueda delantera moviendo hacia tal o la izquierda para cambiar al camino superior como para cambiar al camino superior ah ya te entendí esto si lo toco me muero no si pasas así no no te pasa el camino de arriba pero si levantas levemente la llanta bueno dije levemente verdad la levanté tres kilómetros me cago en tus muertos mal pensado honestamente debería ser simplemente que al llegar ahí te dejes coger arriba o abajo y tu selecciones el input de arriba para ir hacia arriba pero no esa fuerza es levantar la llanta que cabrones eh a ver con calma ahora coño tenía miedo de que eso pasara por eso es que no levantaba tanto la moto que si que si que ya entendí a ver ahí bien lo de girar va como con delay no se como explicarlo le das y hace como que gira pero a la vez no gira tienes que dejar apretado para que realmente te gire porque si le das así nada más no se gira hace como su cosa esa rara Diego va a dicho algo sobre no se que alambre de espino por aquí debe ser en el área militar tienes que a ver si estás concentrado en hacer trucos no puedes leer esto y si haces si lo lees F o sea no o me concentro en la moto o me concentro en lo que dicen donde acechan los pájaros no lo sé en sus nidos puedo disparar ya o todavía estoy en el área militar está muy tranquila lo que nunca es buena señal verdad oye y la gasolina como quien la paga como la manejamos quien paga la gasolina joder ya estoy bañado en sangre ah pero te limpias fácil ok que son los panales insisto quiero saber que rayos con los panales te bañas en sangre pero a la mínima que es eso porque hay panales como con luz como que hay muchos puntos de guardado hasta ahora no ha habido un solo disparo así que no sé si realmente será juego difícil o no sé a ver a ver bien no hay tiendas no hay nada no he visto un solo ser humano poppy tiene algo que decirte mata esos malditos pájaros mamá lo has oído no le comas la cabeza madre ah castigado por jugarle al al perro bueno bien puedes bloquear balas con tu moto hola 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 tiene que haber algo escondido o algo así fácil me frenen se conocen y por qué algo me hizo frenar en seco en la bajadita esa ¿qué pasa? pulsa X cuando un aval esté a punto de alcanzarte para devolverla ah por eso es por eso es que no se gira siempre mi madre ok 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 aquí empezamos a jugar aquí es donde empieza el juego antes de esto era caca pálida aquí es donde empieza el juego ok realiza un giro frontal de 360 para recargar tu habilidad y devolver las balas me gusta me agrada lo que veo pero si te estoy devolviendo la bala claramente si no no me atravesaría la bala si no le estoy dando a la X tengo que estar acelerando y a la vez dándole a la X eso es lo que me faltó acelerar creo que sí la madre que me parió ahí ya fue a dar la motomami ok men como es que siempre me atraviesa la bala y no se la devuelvo en el segundo men quiero decir es porque tiene cooldown el hacer el parry como es que el primero me sale siempre y el segundo nunca tiene cooldown es eso no se como le hago como lo hago como como lo hago hacia el frente hacia el frente por eso pero como como le quiero devolver la bala así o sí porque es que a veces puedo y a veces no pulsa X cuando la bala esté a punto de alcanzarte para devolverla eso me queda claro la primera vez me sale siempre y de ahí no sé por qué nunca más me permite con el otro realiza un giro frontal de 360 para recargar tu habilidad lo hago siempre vaya y devolver tu habilidad de devolver las balas ah es un giro frontal ya te entendí yo estaba haciendo el giro hacia atrás ya te entendí ya te entendí ya te entendí sí 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 quedó claro que sí que sí que quedó claro cojones fácil no me salí ya entendí ya entendí soy tonto pero tampoco tanto ya entendí no veas tú empezamos el juego de verdad espérame necesito recargar la habilidad ahí 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 ya soy la motomami la motomami en potencia joder o sea que dependiendo de qué mortal hagas o sea si te haces el backflip es una habilidad y el frontflip es otra no veas tú habrá un boss o algo ah es el men que vinimos a buscar ¿no? jaco videota impulsivo ¿qué has hecho? puchi ha muerto por mi culpa si lo hubiera vigilado mejor no habría salido del pueblo ¿y? te estás muriendo le han cortado las orejas y la lengua le han arrancado las uñas y se las han clavado en los ojos una a una qué rico ¿no? no hacía falta que fueran tan específicos honestamente vamos quiero que mueras en casa han construido una máquina de guerra un centenar de picos hambrientos matará a los nuestros laica ah yo soy laica cojones tiene sentido ¿dónde está? abajo del todo devuélveme mi pistola y enciende el walkie joder ok 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 muy bueno el mapa sinceramente es top 3 mejores mapas que he visto un oso blanco ya estaría ah ya te entendí si hace zoom bueno entonces si es un buen mapa voy a olvidar lo que acabo de decir lo que no me queda claro es ¿dónde cojones? ah así que ok ya te entendí aquí es donde vivimos conocemos el mapa y todo esto es desconocido por mí por lo tanto no me enseñan nada no sé qué es el 2 de 2 que tengo ahí en la esquina superior derecha que es como carne o algo así que recopilo de ellos no sé la verdad estado ya tengo la pistola nivel 2 desbloqueas algo 3 y 4 y la moto por raro que parezca uno de mis recuerdos más queridos es haber construido esta moto con madre jejeje ah ah o sea la moto no es yo pensé que había dicho esta moto con madre como que la moto está muy chingona pero no esta moto la construyó con su mamá ya no tiene tanta gracia putiaso por idioto vámonos continuemos apunta dispara ay mi madre esto se está poniendo complicado se está poniendo complicado mantén pulsado RT para activar el tiempo bala men no tengo tantos dedos ya te entendí si es el de disparo haz un giro 360 hacia atrás en el aire para recargar tu arma como como esperame me estás nombrando tú aquí mismo virreina necesito hacer esto necesito ya estaría gracias eso quería recargar mi arma puto perro ya voy ya voy ya te entendí ya te entendí que si que el tiempo bala pues no veas tú lo importante que es hacer los los flips estos o sea los quiritos golosos asqueroso 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 tiene dos disparos tiene todo el sentido del mundo yo creo que si no tuviera dos disparos no te lo puedes hacer nada perro está puesta a traición ese señor bueno va lo tomo buena 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 cojon te esperaste hasta el último segundo para disparar eso es trampa ok es un buen juego ok es un buen juego las bromas que estaba haciendo hace un rato eran derivado de que no habíamos empezado ok bien 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 me está gustando putiaso gordo putiaso recargo bien 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 un golo no como me maté Me volteé, ¿no? Creo No sé qué pasó, pero morí De forma muy tonta No puedes ir Hacia atrás, cosa que, o sea, la forma de ir Hacia atrás es girar Que era prácticamente Lo que yo había dicho al inicio Y no sabía que se iba a volver lore de putiazo La verdad, o sea A ver, permítame Quiero entender algo Primero que nada, quiero recargar Mi arma Los enemigos vuelven A hacer respawn, por lo que Entiendo y veo Bien Si te sabes El camino es más fácil, mucho más fácil Dispara a los cofres y a los Minerales para obtener Materiales de fabricación, estás tonto No me voy a acabar los pocos Las pocas balas que tengo Bien Si es para abajo o no No lo sé ahora mismo Para eso eran las colmenas Todo este tiempo O sea, las colmenas Son otro recurso ¿Cómo veo el mapa sin entrar al menú? Está algo feo que te obliguen a entrar Al menú todo el tiempo Coño, de la madre Bueno, permíteme No tengo para lootear aquí Porque me quedé sin Sin balas Era hacia el otro lado, ¿verdad? Lo más difícil es acordarme ¿Dónde coño está? O sea ¿Qué giro es cuál? ¿Cuál te da qué? Eso es lo más difícil para mí Ojalá cualquier giro te recargará las dos cosas Porque va a ser un problema importante para mí ¿Y cómo abro esto? ¿Es rompiendo dos cosas? Yo creo que sí, ¿no? Irá de romper dos cosas O algo así Dos puntos de control ¿O no? Igual es regresar Y ya estaría Y me estoy complicando la vida Venga Venga, vamos a regresar Eso estuvo delicioso Eso estuvo delicioso No te voy a mentir No sé ni cómo lo hice Pero estuvo delicioso ¿A poco no? No Quería bloquear la bala Que venía hacia mí Y no era necesario Porque yo lo había matado Joder Permíteme Ahí A ver A ver A ver Igual No soy yo aquí El mejor para apuntar Y tal Pero No se te olvide Que también puedes regresarles Dispara el círculo rojo Al círculo rojo Tengo que regresar Tengo que regresar Sí o sí Porque me dejó Uno de los paquetes De mis paquetes Mierda Mierda Venga, venga, venga Eso era lo que quería No me lo puedo dejar ahí Buena Cuatro de metal Y cuatro de metal Refinado Buena, 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 buena No me acordaba No me acordaba que ese señor Estaba ahí No, 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 no No me veas No me veas No tengo balas No tengo balas Para atenderte Permíteme que Me suba yo aquí Men Es que Es que Lo más complicado Del juego Con diferencia Es tomar los otros caminos Lo de subir la llantita Me estresa cantidad Ok No tengo balas Lamentablemente O sea Aquí con cuidado Ya recargué Pero necesito Dar la vuelta Para el cofre ¿No? O sea Lo que necesitaría Es Esto no era Este círculo rojo No era No veas Uy Ya te entendí Hay que dar la vuelta No sé cuántas veces Para La madre Que los parió Ay mi madre Ya te entendí Ok Su madre Era el otro Ok Mejor es hacerlo acá Mejor 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 Es mejor hacerlo aquí 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 lo hago con calma Bien Bien Esto era lo que quería No salirme de control Tú muérete ahí Ah Los pedazos de carne Van directamente a ti O sea No batallas para recopilarlos Era el otro Era este Para recargar Bien 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 Puto perro Que bien lo hizo El cabrón Se esperó A que me pasara Los tienes que matar sí o sí Porque si no te hacen la vida cansada Entre controlar la moto, ¿sabes? Se te van las cosas, te lo juro Venga, 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 venga Un puteazo Ah, ya puedo pasar, ¿no? Buenísima, no le doy ni al cajón ni a lo otro 10 de 10 Aquí puedo venir con tranquilidad Tranquilidad, ahí no te quiero yo invadir tu terreno Lo que quiero es ir allá arriba, donde está el nabo aquel Ah, no puedo Creo que no puedo No, no puedo, no puedo Tengo que bajar sí o sí Ah, me estampé No había visto que eso estaba cerrado Joder, pues es juegazo, ¿eh? Honestamente Es juegazo Uf Ah, es verdad Puedo disparar desde aquí, ¿no? A ver O sea, lo que puedo hacer es Básicamente Subirme a la plataforma No, no, no Me desquito con ese señor Y me suicido ¿Qué pasa? Va a quedar arriba la plataforma, ¿verdad? Ya entendí Ya entendí Ya te entendí, ya te entendí ¿Cuándo? Era la tienda que pedía desde hace rato ¿Qué es esto? Maíz en lata ¿Cómo que maíz en lata? O sea, le puedo seguir disparando Y me da cosa ¿Y qué pasa si me quedo a farmear aquí? Hay diferentes armas Porque me aparece una ruleta abajo Para cambiar de arma No, no te puedes quedar a farmear Tiene un límite ¿Qué tipo de laboratorio es este? Ya me encantaría A mí también saberlo honestamente No, no te vi Perro asqueroso No te vi, no te vi, no te vi Vale, pero ya sé dónde están Va a ser más fácil Anticiparme Oh, oh Ese es el problema Ese es el problema No puedes empezar a disparar Porque Se te va el disparo O sea, lo pierdes No hay manera de cancelarlo Te explico Si empiezas es A muerte No ¿Qué pasa si les disparas en el aire? Mientras van cayendo Te dan algo Por dispararles en el aire Quiero recargar Y mientras estoy cayendo ¿Sabes? No siempre se puede A lo mejor si aprovecho El tiempo bala Mientras estoy Tal Puedo 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 recargar mejor Más cómodamente Ahí Cojones Ah, no es enemigo Ok 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 Venga, venga, venga Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Ok Ok Uh Uh Uh, boy Hay veces en las que se pone muy intenso esto Ahora ya entendí Por qué hay tanto checkpoint Ahora ya me queda claro Tiene todo el sentido del mundo que haya 500.000 checkpoints Porque el juego es complicado Ok, esa zona es disparar a la vez que estás recargando Me queda claro No puedes girar mientras estás en tiempo bala porque giras a la velocidad normal Cosa de info también te digo Bien, no gasto una bala en ninguno todavía Ahí sí Ahí también Recargo Ahí y acá Y acá Hijo de tu madre Son demasiados Son demasiados Bien, 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 bien No puedo ir por acá Prohibida la entrada Como que prohibida la entrada Ah, te puedes ir a otra parte del mapa si te apetece Para subir es igual que para bajar Solo yo O ya regreso El juego se veía sencillo y aburrido No, sí Se veía muy sencillo y aburrido Honestamente El inicio fue un poco XD Pero una vez que te empiezan a soltar ahí las cosas No veas Tú Ah Maldita sea No tengo tanto tiempo ni dinero para jugar todo esto Pero es muy bueno, eh Me gustó con la tontería de Laika Es juegazo Confirmo, juegazo Probamos el Doom Blade Para no tampoco abarcar tanto tiempo en este juego Que ya llevo 2 horas 22 Tengo, pues no sé Una horita más que le dediquemos No pasa nada, ¿sabes? Tengo más juegos de mi cosecha De cosecha propia Para enseñarles El Shogun Showdown Fue probablemente el mejor de la noche Pero este es muy bueno también El Laika El Laika El problema de este es que es otro de esos juegos Que requieren un cojón y medio de manos Imagínate cuando Cuando haya por ahí 10 enemigos Y te los tengas que hacer a todos Mientras giras Mientras controlas la moto Mientras disparas Mientras XD ¿Sabes? Por favor Le viene el tutorial No, sí lo entendí Lo de los giros Cómo hacer el parry Y tal El problema es que a veces El cerebro me colapsa O sea, no No es porque no quiera yo Jugar bien O lo que sea Pero no veas Men Ay, mi madre Está bueno El Laika Me gustó Con la tontería me gustó Le voy a seguir el paso a esta gente Al Brainwash Gang Y el Herob ¿Dónde vivimos? Añádelo a tu lista La verdad es que sí De una De una Lo voy a añadir El Laika Threat Blood O Blood O sea A través de la sangre Lo vamos a añadir a la lista No veas Mi men Qué cosa A la lista de deseados De una Tengo otros Tengo otros Tengo otros Venga Laika 10 de 10 Buen juego Honestamente De ahí También está el Doom Blade Que no lo conozco Lo pasó Echo Y tengo otro Entonces ¿Por dónde va el de...? Ah, ya se descargó el Fortnite El Fortnite Lego no sé qué Ah, ya se descargó Ya se descargó A ver Van esperando desde el inicio del directo Los que me pidieron Fortnite Así que Bueno, vamos a Vamos a darle un poquito Vamos a ver qué tal el... No voy a jugar Battle Royale Ni nada Voy específicamente al modo nuevo Al Lego Fortnite De los cojones Le voy a dar una oportunidad Yo odio Fortnite Con furor atómico Pero vamos a ver Qué onda con el Lego Fortnite Sale Vamos a ver Vamos a ver qué tal Apetece un poco No te voy a mentir O sea No porque Me llame la atención Especialmente Sino porque Quiero eso Probar cosas Yo lo vi Lo añadí de primeras El Doom Blade Una historia buena Vamos a ver Qué pasa Protege tu cuenta de Epic Al habilitarla No sé qué está pasando Veo muchas cosas en pantalla Me estoy poniendo algo nervioso Captura de juego Fortnite Voy a intentar Que mi odio No mi odio Es una palabra muy fuerte Voy a intentar Que mis experiencias Anteriores con Fortnite No afecten Lo que podría yo Llegar a opinar Del nuevo modo de juego ¿Sale? ¿Quieres aplicar automáticamente La mejor configuración Para tu sistema? Pues sí Dale Yo qué sé El Fortnite ¿Quién diría Que iba a acabar aquí? No jodas Deshabilitar chat de voz No quiero No voy a poner esta canción A lo mejor tiene copyright No lo sé Conociendo a estos Cabrones Igual y sí Vamos a ver Si pongo la categoría Lego Fortnite Van a empezar a llegar Niños de dos años A mi stream Y te voy a ser sincero Me hace risas Me hace risas Vamos a ver Espérame Quiero cambiar la categoría Aquí Y poner Lego Fortnite ¿Existe la categoría Lego Fortnite? No existe la categoría Y si pongo Fortnite Ya estaría El Fortnite A ver qué tal Ah aprovechando ahí Sabes que Seguro pones la categoría Fortnite Y no sé A ver qué pasa aquí Club de Fortnite Beneficios Rocket Pass No sé qué Únete al club Qué perros Nada más abrir el juego Únete Vamos No me apetece No quiero Epic Games Es un regalo de Epic Disfruta ¿Qué es esto? Está ahí Explorador Legendario Ah esto es porque juego Al Al Rocket League Es porque juego Por eso me lo están dando Uh eso está guapo Uh eso está guapo Alguien quiere dispararme En la tráquea Con una escopeta Por favor Lo pido por favor Bueno Vamos a ver Ah 1.2 millones de personas Jugando el Lego Fortnite Vamos a ver qué tal Ay ¿Por qué se ve Todo pixeleado Todo feo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Por qué se ve peor Que un video en YouTube? Se ve todo borroso ¿No? Me he acabado el café Necesito más café Para soportar Esta travesía No veas tú Omitir por favor Soy una waifu Bien Seleccionar qué? Seleccionar mundos Ah Carga completa Bien Crear un mundo Creamos un mundo ¿Puedo compartir un mundo con ustedes? No se troco acceso A ningún mundo Yo hago un mundo Y se los comparto ¿Cómo va esto? A ver Crear Nuevo espacio de mundo Bien ¿Qué pasa? Mundo 1 de Sorens ¿Puedo cambiar el nombre? Enemigos sí Hambre sí Temperatura Todo sí Por favor Ay qué bonito Las auroras boreales Y todo Ese Ese quiero No quiero nada más Número de semilla Yo qué sé Número de semilla La fecha de creación del canal Supongo ¿No? 22 De noviembre O algo así De Del 23 ¿Fue o del 20? No Fue del 22 ¿Fue el 22? Creo que sí fue el 22 Iniciar Mundo 1 de Sorens Maravilloso Créalo Quiero ver qué tal Hala pues Vamos a ver Todo listo ¿Puedo entrar? A mi mundo Emparejamiento Esperando a que Pero emparejamiento ¿De qué? Si es mi mundo Yo estoy jugando Mi mundo ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pip, pip Motherfucker Bueno pues eso Ojo eh Se me prometió Se me prometió Que esta experiencia Mágico Fantástica Esta experiencia Audiovisual Era mejor que el Minecraft Eran fuertes Declaraciones ¿Eh? Yo vengo aquí Esperando Lo mejor de lo mejor Uh, se ve bien Honestamente se ve bien Se ve fresco Se ve fresco Se ve fresco Hay unas fresas aquí ¿Qué pasa? Reunir madera Y frambuesas Bien A ver Primero ¿Cómo hago Cosas de configuración? No quiero chat De voz ¿Cómo hago Configuración? Ajustes Eh Eso está bien Sincronización vertical Sí Límite de fotogramas Pónmelo A 180 FPS Direct 12 Bien Calidad épica TCR Bien Super resolución temporal Esto era lo del DLSS ¿Verdad? Esto es DLSS Ponlo en lo que quieras Eh Distancia de visión épica Y tal Trazado de rayos Por hardware Esto no lo voy a activar Por si acaso Porque luego el Ray Tracing Hace cosas raras Cuando estás en directo Mostrar FPS Esto lo quiero ver Sí o sí Marcadores de latencia Y esto Pónmelo en Potenciar plus Ya estaría Aplicar A A de aplicar Bien A ver Uh Se ve fresco Eh Se ve bueno Se ve muy bonito Hablar con bombardera brillante ¿Por qué te llamas así? No puedes tener un nombre Normal Como la gente decente No sé Laura ¿Por qué te llamas Bombardera brillante? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Espera Lo último lo sé Me llamo Bombardera brillante Es un placer conocerte Tú eres Sorens ¿Por qué me resulta familiar? Nunca había caído en un lugar nuevo como este Pero me alegro de que lo hiciéramos juntos Aquí fuera podría ser peligroso Deberíamos prepararnos por si acaso Adiós Déjame en paz Quiero vivir mi mágico aventura A ver Tengo madera Cuidado Y tengo farambuesa ¿Qué más? Construir Una fogata Es cosa de bien Construir una fogata Honestamente A ver Vamos a construir Fogata Tengo hambre ¿Cómo que tengo hambre? Es porque estoy corriendo como mongolo por todos lados Tiene mucha sensibilidad la cámara Pero bueno Lo puedo manejar No es algo molesto A mí me gusta tener la sensibilidad alta Me imagino que de momento Los árboles no les puedo pegar putiazo Para sustraer materia prima Porque necesitaría una hacha O algo así ¿No? Me imagino yo ¿Qué es esto? Enredaderas Más enredaderas Soy un genio de la obtención de enredaderas Lo que es la sustracción de materia prima Se me da de puta madre A ver Bien Con hambre Puedo comer aquí ya directamente Comer Ah Tenía uno de vida Esto es algo que no No preste atención Una disculpa Tenía uno de vida Porque estaba evitando comer O nací con uno de vida O sea caí en este mundo con uno de vida Y me acabo de curar No sé En cualquier caso Bien Mientras tenga para comer Tengo para vivir Tengo para Hacer mis mierdas Pero que correr No sé si funciona igual que en minecraft Que correr te causa hambre Pero por si acaso vamos a Acabar con la fauna Local Y con la flora local Y vamos a consumir todas las Frambuesas que pueda Y madera siempre cosa de bien A ver Ahora sí Fogata Vamos a ver donde puedo hacer un Puedo matar a putiazos Esta cosa Acariciar ¿Cómo que acariciar mi men? Ah te da lana Por haberla acariciado Ven aquí Te voy a farmear Como nadie te ha farmeado nunca Acaríciala Ah Q para construir Acaríciala Dale 25 mil veces Siempre me dará lana No solo es la primera vez No me interesas Ven tú Farmear No está mal ¿No? Bien Ahora sí que sí Esta zona tiene comida Tiene árboles Tiene un poco de todo Igual aquí donde termine el camino No sería una mala idea Para poner la fogata ¿No? No sé Aquí por ejemplo Ahí ¿Y ahora? Banco de fabricación Granito Necesito 5 de granito Vamos a conseguir 5 de granito ¿Qué me dará esto? Me dará huevos Y lo acaricio ¿Por qué puedo acariciar todo? Los animales en la naturaleza Te lo juro No se dejan acariciar No es tan fácil Esta vida es más dura De lo que pinta este videojuego El gorila aquel ¿Me dejará acariciarlo también? ¿Será todos mis amigos? Bueno Quien dice gorila Dice el lobo aquí primigenio ¡Ay mi madre! Te puedo pegar Un putiazo ¿Qué pasa? Me como una frambuesa Delante tuya ¿Qué puedes hacer al respecto? Nada Déjame reunir granito aquí ¿Me ayudas? Ah me defiende y todo Buena suerte Laura Así te voy a llamar Porque tu nombre me da asco Y pena ajena Bien hecho Laura Coño MVP Laura Desde la beta A ver Granito Y me dejas aquí la carne Que amable señora En lugar de lootearlo Porque ella lo mató Procede a dejarme los materiales Si eso no es de ser una buena persona Yo no sé lo que sea Honestamente Laura Es mi mejor amiga Hace un momento la odiaba Y ahora mismo la amo Si puedo me caso Con Laura Procederé a comer un poco Porque me puso el putísimo revés La pantera mutante Y vamos a construir Lo que buenamente pueda Aquí en la fogatita Bien Banco de fabricación Creo que el juego comienza A partir de que tienes El banco de fabricación ¿No? Quiero suponer Igual es una buena idea Juntarlo todo De momento Entonces aquí Banco de fabricación Hacha del bosque Pico Madera y granito Tiene todo el sentido del mundo Ahora que lo mencionas Uno de madera Y ponga tal Ok, bien A ver, no hay mucho De donde agarrar Pozo, eh O sea, como se te acaben Las piedras y tal Estás Estás Bastante en problemas La madera No veo que sea tanto un problema Hay mucho tronco Y mucha cosa Pero No se puede sprintar Baja energía Tú sprintas lo que yo te diga ¿Va? La madre que me parió Bueno Bien Esto servirá para hacer armas Lo típico, ¿no? Una garra de lobo O algo así ¿Qué está pasando? Yo no juego Fortnite Desde el capítulo 1 Minecraft más Lego Por Ex Fortnite New mode Fuertes declaraciones ¿Qué? Parrilla Ah Como vi un material nuevo Puedo conseguir recetas O algo así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un cerdo de la verna Una hormiga Una hormiga Todo es mutante en este mundo Te puedo pegar con mi mazorca ¿Por qué no te puedo pegar? Ah Una araña Esquivar Control Kuturl El nuevo Dark Souls Era todo este tiempo El nuevo Dark Souls No veas tú, ¿eh? Nuevo Dark Souls Maravilloso Esquivo como un Como todo un pro player Soy raudo y veloz No me puedes alcanzar Mientras esté esquivando Como un idiota Soy raudo Soy veloz Soy el Rayo McQueen Ahora son dos No, son tres Se multiplican Salen del granito Cuatro Me cago en sus muertos, ¿eh? Cómete las frambuesas Porfa, please Que te va a dar un soponcio aquí Creo que tienes que estar En fueguito Para secarte Es que, claro No tengo ni techo Soy ahora mismo un homeless Soy homeless, ¿ok? No tengo casa No tengo nada Al menos tengo el amor de Laura Venga No puedes usar bajo la lluvia Que, men Es una mesa de crafteo ¿Cómo que no se puede usar Bajo la lluvia? Eres idiota ¿Qué es eso todo este tiempo? Échate un bailongo ahí ¿Por qué no la puedo usar Bajo la lluvia? En serio O sea, ¿qué impedimento Tiene la lluvia? ¿Por qué no puedo construir? No tiene ni siquiera sentido ¿Por qué la lluvia Sería un problema Para usar la mesa de crafteo? ¡Ay! Los reflejos, ¿eh? No veas tú El árbol ahí Y eso que no tiene puesto El RTX Por cierto El granito Hace respawn Estas dos piedras No estaban aquí Hace respawn Conforme te alejas A ver, Laura Dime A ver, el banco de fabricación Me vinieron muchas ideas Para nuevos inventos Como herramientas ¡Guau! ¿Y por qué no me dices las ideas? En lugar de quedarte callada Me preocupa la lluvia Puede que necesitemos un refugio Al construir una cabaña simple Desde el menú de construcción En la categoría de construcciones Yo me ocupo, Laura Construcciones Acerradero Construye objetos como tablones Varas Y úsalos para la fabricación Cabaña La madre que me parió Cabaña simple Costo inicial Costo total ¿Cómo que costo inicial Y costo total? Estoy haciendo dos pisos Por adelantado O algo así Cimiento de madera ¡Ay, mi madre! Ya te entendí Esto es Claro, te puedes hacer La cabaña simple O te puedes venir arriba Como un loco desgraciado Y armarte la casa Como tú quieras Ocupando cimientos Y cosas, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo Eso es lo que me estás comentando Que puedo yo Hacer la cabaña simple O puedo construirme la casa Como me salga del pipi Pero... Sabes A lo loco Me puedo venir arriba Muy rápidamente Eso es lo que me estás tratando de decir O es lo que entiendo Bueno Ahí quiero la casa Ahí arriba ¿Qué pasa? No puedo Tienes frío Sí, ya No te jode No tengo casa No tengo comida No tengo nada Soy un desgraciado Quiero mi casa En la montaña O en la pradera Me da igual Que tengas frío Cállate Ahí quiero esto Ahí quiero esto Bueno No tendré casa No tendré herramientas No tendré nada Pero El tremendo palacio Que me voy a craftear ¿Quién me lo quita? ¿Puedo destruir algo? Porque... A ver ¿Cómo destruyo esto? Porque no está al mismo nivel No quedó perfectamente alineado Está un bloque por debajo Y me toca Increíblemente la polla No quiero que esto... Ey, ¿qué pasa? No, Laura Dos huesos Gracias Luteo gratis ¿Puedo romper lo que hice? ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo lo rompo? ¿En serio? Invitar jugadores Ah ¿Cómo hago un código O lo que sea Para ¿Cómo hago para Invitarlos? ¿Cómo los invito? Construyele un techito Tienes que quitarte algo De tu inventario Para tener solo tu puño Ah, para pegarle Claro ¿Puedo jugar? Sí, claro Sí, para eso está Me están golpeando Acaban de proceder A la violentación Con mi cuerpo Espera Espera Que voy con Laura Y ya se sabe Todas las de pelear De paso No tengo frío En lo que yo como Laura se ocupa Porque Laura es Increíblemente buena persona No como yo No como yo No como yo que soy un putísimo Desgraciado Me traen un pico Me trajo un pico Directamente El monstruo este A ver Quiero Barra rápida Quítame cosas de aquí Pero rápidamente Quiero mis Cuchufletos de comida Esto Tendría que cocinarlo El pico tiene Duración Me cago en todo lo cagable Tiene sentido Ese estilo Minecraft Uno Pico Puedo Pegar putiazo Aquí a la piedra Pero men Pero men Pero men Bueno Tiene sentido Estaba roto el pico Bien Con los puños Me dijeron Vamos a ver Como me Como los invito En serio Quiero invitarlos a ustedes A que jueguen también Me da el recurso Que gasté en él Si Si me lo da Por lo que veo Ay que difícil Quiero que quede perfecto Como lo hago Para subirlo No puedo Siempre va a estar chueco No me digas eso Men Honestamente No quiero que me digas eso Este queda bien No no queda Que va a quedar bien Que Que digo De quedar bien Que horror Es construir En superficie Men Que horror Porque como tiene Diferentes altitudes Y tal Se hace todo Todo feo Todo asqueroso Recomienda un amigo Escanear Ahora No se si esto Debería compartirlo Estoy haciendo mal En mostrar el QR Escanearlo Para ustedes Ala Pasárselo bien No se Escanearlo Supongo que funciona Si se puede Hacer que todo Quede bien ¿Cuál es tu ID? Pasa ID Si supiera Te lo juro Que no se Cual es mi ID Añadir etiqueta Espera Espera Esto es en Epic ¿Verdad? O sea puedo ir a Epic Y preguntar ¿Cuál es mi ID? O sea dentro del launcher De Epic Quiero decir Permíteme Sorens Cuenta ¿Hay de ir a mi ID? No se abrió el navegador Con lo que supongo Es la página de mi cuenta Ah ¿Cómo agrego panas? ¿Cómo agrego amigos? Amigo es amistad ¿Cómo agrego amigos? A ver Me pueden buscar como Sorens ¿No? Recibir solicitudes de amistad Cualquiera Ya me pueden buscar ¿No? Soy Sorens No se Solo con mi nombre Sorens Mi nombre es Sorens Es ese de ahí Y es de día Y ya no está lloviendo ¿Verdad? Ya puedo construir Hacha del bosque Y un pico Primero el pico Fabrícalo Y hacha del bosque Fabrícala No tengo madera Paso a paso ¿Ok? Eso es una solicitud de amistad ¿Cómo la...? Aquí Acepta Misterio Aceptar Solicitud de amistad Aceptada Christopher Ey ¿Qué tal Christopher? Eh Eso Reunir frambuesas Ya tengo comida Bueno la comida parece no ser un problema Honestamente ¿Eh? Tienes Esto también lo tiene Minecraft Que es lo de tener una cosa en cada mano Eso me gusta Puedes en cualquier momento Ponerte a comer Si tienes hambre Se unió a tu grupo Ok Bienvenido Antorcha De momento nada A ver Espérame Mejorar banco Tablones y caparazones Bien Quiero seguir construyendo mi casa Mi Mojo Dojo Casa House ¿Ok? Esta va a ser mi futura casa La vamos a poner así hacia allá Que se vea todo bonito Pero de momento Con calma A ver Es eso ¿No? Minecraft tampoco es fácil Para una persona Que no sabe lo que está haciendo Es lo típico que Cualquiera sabe Cómo funciona Minecraft Pero es porque en su momento Ya viste a alguien jugarlo O algo así Pero la primera vez que te Metes a un mundo y tal Pues te estampas ¿No? No puedo hacer bailecito chingón No puedo decirte hola De alguna forma Anda Es un pescado ¿Cómo hace eso? Procedo a alargarme Procedo a retirarme De tu lado A ver Importante Madera Entonces madera es Ah Puedes pegarle puñetazos Al árbol Le quito cero No Le quito cero Le quito cero No es una buena idea Yo seguiré con mis tronquitos Y mis cosas Y me haré un hacha Para ¿Sabes? Necesito Dos más de madera Bien Con dos más Ya tengo El El hacha Y supongo que podré Bajarme un árbol a putiazos A ver Bien pensado Lo de que En cualquier lado Haga respawn Una piedra Y un tronco Lo que no me termina De encantar Es el hecho de que No puedas bajarte Un árbol a puñetazos Porque ya te mete Un tier en medio De ¿Sabes? Un problema Ya tienes un problema Y es el hecho De siempre contar Con un hacha Ese árbol grandote Que está ahí ¿Me lo puedo cargar Con el hacha? Sí, ¿no? O pide Un hacha De mejor nivel La madre Que me parió ¡Alto! 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 ¡No! ¡No! ¡Detente! No ruedes Vete para allá A ver ¿Te puedo pegar? ¿Y cuánto tiempo Tarda en hacer Respawn un árbol? O sea Ese árbol tan gigante Me dio tan poquita madera No jodas ¿No? Como que es muy Tryhard Lo de la obtención De materia prima Vamos a hacer una casa Pero como Dios manda Una señora casa No sé No puedes sprintar Energía baja ¿Cómo me limitan El potencial? ¿Cómo hago para Mantener presionado Modo ajuste? ¿Cómo hago para Ponerlo perfect Pixel perfect Ahí queda mal Queda un nivelito Por abajo Estoy manteniendo Presionado el modo ajuste Y te juro que no De ajuste No Vaya No siento nada Ahí queda mal Queda mal O sea Parece que se Que queda bien Pero queda un nivel Por abajo Queda chueco No hay una forma De hacerlo pixel perfect Porque dice Modo ajuste Y te juro que no hay Modo ajuste Vaya O sea De ajustar Nada Otro objeto Estorba Objeto Bien hecho Ah Tienes que estar viendo Donde se juntan Entonces La esquinita Ah Oye Bien pensado Bien pensado Bien pensado Ya Ahí te vi listo Para que veas Lo ves aquí Donde conecta el bloque Y lo pones ahí Ok Ya te entendí Bien Era cuestión de agarrarle Ahí la técnica Y la maña Bien Supongo que hacia allá Porque hacia acá Como que me comeré La pradera No sé No lo sé Ahí 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 Mira ya Ya va apareciendo Un hogar Una casa Sale Una Moujo Dojo Casa House Ahí Y Vamos a empezar A poner paredes Y cosas Y moveré De lugar La mesa De crafteo Para que no No me diga Está lloviendo Cómprate una casa O algo así Esto no dará Mucha madera Estos Árboles De aquí Mira Madera aquí Mira una mierda Fertilizante Bueno Tú le llamas Fertilizante Yo lo llamo Mierda Acariciar Me das un huevo Si El huevo Habrá que cocinarlo Como de normal No creo que te lo puedas comer así Lo cual tiene todo el sentido del mundo Necesitaré O sea ¿Qué tan ¿Qué tan avanzado es esto En cuanto a crafteos? ¿Puedes hacer un putísimo sartén Y cosas así? O sea Puedes construir vehículos Cosas ¿Qué tan avanzado llega esto En cuanto a Crafteos y tal? ¿Alguien sabe? Antorcha Produce luz Una cantidad pequeña de calor Útil para explorar ¿Por qué por tres? Quiero una sola Esto es como lo típico de Minecraft ¿No? Que lo tienes que poner en En un lugar Que no te lo puedes llevar en la mano O sea Llevártelo Te lo puedes llevar Pero si haces Lo pones ahí Si Esto es lo típico Y lo puedes recoger Ah Bueno Eso es útil la verdad Fertilizante ¿Me lo puedo comer? No Siete llaves restantes Invita a jugadores Para que se unan a tu mundo Comparte una llave Con un amigo en tu grupo Si quieres que jueguen En ese mundo por su cuenta Todos los miembros del grupo Sin una llave Serán eliminados Cuando abandones tu grupo O mundo Siete llaves restantes Ah O sea Tienes que Todos pueden jugar Pero solo algunos Pueden jugar Mientras tú estás offline ¿No? O sea Gente que sea de confianza Y no te vaya a robar Todo tu material importante Ah Ok 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 No está mal No está mal No está mal Puedo llevarme leche Aquí O sea Si las acaricio Estas women Me dan leche Men Me tienes Los cojones hinchados Te puedo pegar Un putiazo A ti A la A la araña Mutante esta Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya entendí Como es el combate Seda Me da la leche En su cartón Que amable Te da ya el tetrapack Aquí la cabrona No sé de dónde sacó Un tetrapack O sea Un Sabes Un cartoncillo de leche Pero que amable Te da la leche Ya procesada Bien Bueno Continuemos con la misión Casa ¿Sale? De momento No podemos hacer nada Ah A esto te referías Con lo de ponerle un techo Ah Mira tú Que conveniente Jeje Bien 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 Vamos a hacer una esquinita De la casa Para poder hacer aquí La mesa de crafteo ¿Sale? Bueno A lo último la mesa Vamos a hacer una pared Aquí Lo típico Pisos No Pared No te puedo Eso Men Ahí Gracias A ver A ver A ver A ver A ver Techo de cabaña Cumbre de cabaña Cumbrera Techo Supongo ¿No? Queda bien Queda bien Vamos que si queda bien Queda increíblemente bien Ahí 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 Bien Ahora sí Banco de fabricación De no sé qué Vamos a dejar el espacio Suficiente Para una mesa De trabajo Y lo puedo usar Porque tengo Techo Maravilloso Espada Me interesa la espada Escudo y tal Me gustaría Hay cosas Hay cosas de lootear Hay cosas así como de De No sé Cuevas Etcétera ¿No? Solicitud Administrar Que sí Que te quiero agregar Primero te tengo que arreglar Agregar en Fortnite Y luego en Epic ¿Cómo va? No lo sé Pero oye A ver Come primero Ey ¿Qué pasa? Le acaba de 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 Acomodar un putiazo A mi hogar A mi mojo dojo Casa house Esto se puede mejorar ¿No? O sea No siempre va a tener huecos Mis paredes Acerradero Tablón Vara de madera Y tal A ver ¿Qué más puedo hacer? Parrilla Convierte alimentos crudos En comida Granito Solo pide granito ¿Qué pasa? Rueca Teje objetos Como hilo Cuerda Úsalos para la fabricación Y no sé qué Fogata ¡Ah! La espada ¡Ah! Esto no la veía venir Tremendo baile Que se hace A ver Vamos a poner aquí Una Una antorcha O algo así Ahí Por ejemplo Vaya Ahí se queda la antorcha Te pide lo más grande La rueca Vamos a ver Vamos a ir por granito Y me hago la parrilla Aquí para empezar A hacer carnes Y cosas Ya es que es Vaya Es un juego Típico O sea Entendí el concepto A lo que se refería A SIX Con lo de que era Básicamente Un Minecraft Ahora caigo ¿A qué se refería? Y Tan es como un Minecraft Que literalmente Te ¿Qué es esto? Se crafteó aquí una Esto es tuyo ¿Qué coño? No entiendo ¿Qué hizo aquí SIX? ¿Por qué lo puedo empujar Para empezar? Esto lo hizo a propósito Es su casa O algo así ¿Alguien sabe? Siento que veo Un mod de ma... ¿Qué está pasando? Esto es tuyo Es algo intended ¿Es algo que quieres hacer O es? Poño de la madre Se está rompiendo aquí Ah, ¿le puedo pegar O es cosa de...? Se lo voy a dejar No lo quiero romper Si él lo hizo Que se lo quede No sé No sé ni lo que es Parece como un piso O algo Quiero piedra Necesito piedra Para hacer la cosa De cocinación Esto va a ocupar Una cantidad de tiempo Que te cagas, men O sea Si es como un Minecraft Básicamente El mismo principio Es un mundo En el que haces Lo que te sale Un poco de los cojones Pero... Para bien y para mal O sea Es mucho tiempo Invertir en este juego Es mucho tiempo Invertir Men No estés... A ver Muérete Ah, los matas de uno Con la espada Bien Te digo la verdad Te soy 100% honesto Con respecto a esto No entiendo Bueno, sí lo entiendo Iba a decir una tontería Pero sí que lo entiendo Me hubiera gustado más Que intentaran Llamarlo de otra forma Que tratar de Embonarle el nombre De Fortnite Con calzador No tenía sentido Que los men Hicieran eso De... Bien No tenía sentido Que hicieran eso De intentar Forzar el nombre Pero entiendo Por qué lo hicieron Queda más espectacular Y queda mejor Si tú le pones Fortnite No sé qué Ya, la verdad es que sí A ver Me gustó Me gustó el modo Porque Pues bueno Junta dos cosas Que me gustan Que son Minecraft Y... Eso La simplicidad Del mundo Lego Los Legos son Algo bonito O sea, no me desagradan Los Lego como concepto Son juguetes muy Muy bonitos Y los tuve de pequeño Ahora bien Entiendo por qué usaron El nombre Fortnite Por qué lo llamaron Lego Fortnite Pero a mi gusto Es meterle el nombre Con calzador Es decir No embona No queda Porque esto de Fortnite Tiene los bailes Y ya estaría Esto de Fortnite Tiene Nada Es Lego Lego si lo veo O sea, Lego tiene en todos lados Pero Me hubiera gustado más Que lo llamaran De otra forma Que fuera Lego Minecraft No sé Si te gusta la idea Y... O Lego lo que sea Lego Terraria Lego tu puta madre Y... Fue un juego aparte Que no se jugara Dentro del mismo Fortnite Me gustaría 15 veces más Entiendo por qué lo hicieron Como lo hicieron Porque el nombre de Fortnite Ya mueve cantidades De dinero importantes Entonces Entiendo el concepto De llamarlo Fortnite Pero no significa Que me guste No sé Esto de Fortnite No tiene nada Honestamente No tiene nada Nada, 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 nada Es como... Bueno, te tenías que llamar Fortnite Para generar dinero ¿Qué haces con mi carne? Que te reviento, eh Te reviento Cuidadito, Laura Esa carne es mía Depósito rápido ¿Qué es esto? Ah, ya te entendí Pues eso No sé Está guapo el modo Pero de nuevo No soy fan De tener que meterme A Fortnite Para... Está ligando Con mi Laura, eh Que... Es mía, eh Es mi Laura Ni se te ocurra Ni se te ocurra Es mi Laura Que te reviento Que te reviento Es mi Laura Que te reviento Tienes hambre Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué es esto? Cambiar receta Tomar Ah, ya tengo la carne aquí Maíz ¿Puedo cocinar el maíz? ¿Y qué me da? Necesitas más parrillas Si quieres más cosas Y... ¿Sabes? O sea, si quieres tener Diferentes cosas Cocinándose Bien Puedes ver lo que construye el otro Eso está guapo Mira Por ejemplo Él está apenas Construyendo un muro Y me enseña Lo que quiere construir Apenas Eso me gusta Eso está guapo Para que veas Eso es un concepto bonito Que Minecraft no tiene Hasta que no pones Las cosas en el suelo No te... Uy, un pico Porque siento como Si no estuviéramos a solas ¿Cómo deberíamos prepararnos? Necesito más Cabaña simple Yo me ocupo El pico era de él Igual y se lo dejo ahí En el suelo No sé Ah, era mi pico ¿No? Ah, no Debe ser el suyo Pero tiene poca... O sea, ya no le queda pues Eh... Pozo Duración Tomar Carne asada Ponla ahí Toda la que tenga Puedo cambiar La carne que tengo En acceso rápido O sea, la comida pues Para que coma mejor Y no tenga hambre Cada dos por tres Supongo Sí, te da un cojón y medio De hecho, te da corazones temporales Comer bien Maravilloso Ven, ven, ven Ah, perro La plaza ¿Cómo que la plaza? O sea, cuando Recopila ciertos materiales Te desbloquea recetas ¿No? Por lo que veo Estos árboles ¿Valdrá la pena Tumbarlos Por la madera que dan? No lo sé, la verdad Los blancos pequeñitos Las... Yo considero que no Pero estos igual Y es mejor Tumbarlos Porque hacen Respawn y tal No lo sé Hay zona nevada Por allá Igual y... Uh, qué bonito Igual y tiene diferentes Implicaciones Construir tu casa En zona nevada Igual y... No sé, necesitas Cosas para la temperatura Y cuestiones así No lo sé Ah No veas, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es una mazmorra Tú eres un mierder De estos que puedo matar Ah, qué perro eres Quiero ver qué coño es eso Tres recetas de construcción ¿Cómo se desbloquean? ¿Esto es porque Estoy agarrando materiales O porque... Porque Six está haciendo cosas Creo que es él, ¿no? El que está desbloqueando recetas A lo mejor hay que hacer cosas En la mesa de crafteo Y así te dan recetas Y tal Probablemente ¿Qué coño es esto? Ah A ver Grano de maíz Semilla de calabaza Semilla de frambuesa Esto es para que Puedas plantar tú Te vi, mongola Uh, me puedo llevar el cofre A ver, espérame A ver Dame un huequito Necesito un huequito Para poder pegar Y hacer cosas ¿Sale? Coño de la madre Dame mi antorcha Huequito Me gustaría que te pudieras Llevar el cofre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La droga porro, eh A ver Lo que hace comer mal a veces Como vivimos Como vivimos A base de frambuesas Empiezo a tener espejismos Me gusta, me agrada Tienes frío Ya No digas más Quiero saber ¿Qué coño es eso? Me está llevando al cofre ¿Verdad? O sea Me está guiando al cofre No veas A ver Valle invernal Flechas Y semillas No está mal ¿Me quieres dejar? No le puedo hacer nada No son pesados Apenas con el clima A medida que te vas acercando Ya te estás congelando ¿Quién te mata? ¿Quién te mata? ¿Qué pasa? Porque tienes la mitad de la vida Yo te ayudo No sé Me gusta que haya cositas en el mapa Eso sí que está Está interesante Eso sí que está interesante Por ejemplo ¿No? El hecho de que puedas ¿Sabes? Estar ahí Dando vueltas Y te Te encuentres Cofres Hay cositas Por cierto Me dejé un cofre Pero quería saber Que era lo de Eladita esa Que te guía Sé que me dejé un cofre Porque lo vi Aquí Leche Pluma Y garra de lobo Bien Ya tengo el inventario lleno Necesito hacer cofres Cabaña amplia Me cago en todo ¿Cómo desbloquear las recetas? No veas Volveré Y ya tendrá montado Todo un pueblo Tendrá un montado Ahí un tremendo ¿Sabes? Tremendo pueblo Ahí con aldeanos Y todo El nuevo meta Es tener un Six En el equipo Yo te lo juro Ese es el verdadero meta Deja la oveja Cojones Lobo mierder Ven aquí Métete con alguien De tu tamaño Ven aquí Ven aquí Que tú no sabes nada Que yo ya me pasé Los Dark Souls Esquivo a la perfección Bueno Velo ahí Todo un chambeador El Six Hola Solo vengo a saludarte Deseo suerte Ey ¿Qué tal Max Brox? Aldea de Christopher Nivel 2 Ah Tienes que mejorar Tu aldea De diferentes formas Si haces esto Te dan Misiones El centro de la aldea Ah Ya veo Ok Interesante Bien Vamos a poner esto aquí Para poder seguir comiendo Esto es épico La valla invernal Igual y debería plantarla Honestamente En lugar de comérmela o tal Debería plantarla Seguro que se pueden construir Jardines y cosas así Cobertizo de madera Cabaña con porche No veas Cabaña amplia Cabaña doble Muebles Cama No Esto lo necesito Esto lo necesitamos Bueno pero De momento no De momento no Si lo voy a hacer Pero después El fuego no tiene nada que ver Con lo demás El fuego está como Hiper bien hecho Y todo lo demás es Lego El jugador se unió al grupo Águila Force Estás en el chat Águila Force Te conozco de alguna forma Saluda cojones Se he educado Saluda en el chat Eh Bien Cofres Bien Seis tablones Para hacer Ok Esto lo puedo hacer aquí Ah Dejó cinco tablones Six aquí Ah Yo que sé Pon diez Y hago tablones Y hago Sabes Para guardar cosas Colgante de vida Poco común Amuleto Hay equipables Y cosas En serio No veas No Vamos a hacer Un cofre Para guardar Cositas Porque honestamente Tengo el inventario Hecho un asco A ver Depositar cosas Que no voy a ocupar Y que sé que No se pueden hacer Cofres dobles Como en Minecraft Que tengan más espacio Que lleguen Hasta acá abajo De De almacenamiento No sé Esto es Está aquí en 16 No Entonces ¿Por qué no lo juntas? No lo comprendo Esto está aquí en 20 No ¿Por qué no lo juntas? No lo comprendo Bien A ver El hueso Igual Y me lo llevo Dame La garra Porque es material De crafteo Y te dejo el hueso Bien Métele más ahí New game Pasamos a otro juego ¿Cuánto tiempo llevo en este? Si llevo mucho tiempo Decírmelo Y pasamos a otro No pasa nada Esto se puede Importante Sé que Fortnite Está para celular Y para cualquier dispositivo Que tenga conexión a internet Calculadoras incluidas Pero este juego Esta parte Esta cosa Que acaban de inventar Está para Todos los dispositivos También O sea Si tú tienes un celular Que corra esto Te puede Te puede Realmente funcionar O es simplemente Pues eso Primero en computadora Y tal Que no tendría sentido Pero bueno ¿Qué es esto? Ah Garras de lobo La madre que me parió Esto son solo las paraderas ¿No? O sea Luego está todo lo demás O sea Te puedes extender ahí A lo que tú quieras Wow Tengo curiosidad Sobre todo De De habilidades y cosas Cosas que te puedan Dar movilidad Y cosas así ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú no eres Laura? Es un placer conocerte A ver rapaz Aquí presente Cambio Me alegro de que este lugar Nos juntara Me gusta dormir Entre los árboles Pero a veces me da miedo Que se me caiga uno encima Es algo muy probable Creo que esta noche La pasaré en tu aldea ¿Y con permiso de quién? ¿Con permiso de quién? ¿Te pasas tú en mi aldea? Consigue niveles De cuenta Consigue 20 niveles De cuenta ¿Qué está pasando? No entiendo nada De lo que está pasando Bien No, no se puede Creo O sea Six puso este Yo puse este Y no se juntan De ninguna forma O sea No se puede Habrá algún tipo De almacenamiento Más eficiente Obviamente Habrá almacén O algo así ¿Sabes? Se habrán inventado Algo para que esto No sea lo mejor Que tengas Quiero suponer Colgante de vida No quiero gastar mis cafés Pero ya media hora o más Es ver un Gameplay de Minecraft Eso sí que es verdad Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando? Ah bueno Ok Procederé a alejarme lentamente ¿Pasamos a otro juego entonces? ¿A qué juego pasamos? Ah Tengo otro Tengo otro Que quería enseñarles Por cierto Si quieres Si quieres que te dé acceso Dímelo Y Ala Se desvaneció Pues si quieres Que le dé acceso Offline Que me lo pida Y no pasa nada Se lo doy Porque ya invirtió tiempo Aquí ¿Sabes? O sea Si alguien quiere acceso A este mundo Decírmelo Y decírmelo pronto Porque pues tengo Lo de las siete llaves Esas que tienes que ¿Sabes? Que darle a los panas Estaba aquí ¿No? Esto Lo de las siete llaves Restantes Así que sí Abrir perfil No sé Bueno Eso me lo dicen Y con mucho gusto Vamos a Ponernos aquí Regresar a la sala ¿Es Minecraft? Sí Tiene sentido Lo que me dijo Six Veo monstruos Veo muchas cosas Entonces igual Hay cosas que hacer Pero eso Necesitas Pues dedicarle Bastante tiempecillo ¿Qué es esto? Pompones de primer No gracias No gracias Hasta luego Y está el Baron Royale Está lo de las carreras Festival Que no sé qué Te lo juro No sé qué es nada de esto Porque no suelo jugar Fortnite Hay diferentes modos de juego Por lo que veo Ah bueno Bueno lo del Lego Fortnite No está tan mal Honestamente Está interesante Está interesante No te digo yo que no El juego Si está para todos Yo juego en celular Ah Ok 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 Vamos a ver El Doom Blade Pasamos al Doom Blade Y De ahí pasamos Por último Al juego que Yo les quería recomendar O sea Tengo un juego más Pero primero Pero primero el Doom Blade Va Venga Queda Doom Blade Y un jueguito más Y ya con eso Tenemos 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 Nos vemos Buenas noches Ey Sale Está Está interesante La verdad Está interesante Lo del modo Este rancio Del O sea Es Minecraft Está bien Está bonito Me gustó Honestamente me gustó Pero insisto Nada que ver con Fortnite Es un modo Vaya Completamente diferente Creo que eso es lo que más me gustó Ah Ok audio Mouse settings Mouse y control Ok esto se juega Con mouse y con teclado Maravilloso Slot 1 Para adentro La madre que lo parió A ver Ajá ¿Qué pasa? Escúchame No está para No tiene Cosa de español Cosa de idioma No verdad Bueno no pasa nada Ay que feo que estoy ¿No? Los brazos Que asco Que asco Que doy Doy todo el asco Sigue mi luz No hay dash Por lo que veo Poderes Ítems Ok no tengo Ni para pegar Ni nada Que feo que estoy Cojones Ven a mi Cumeame a mi Ven a mi Ven a mi A ver Vamos a ver De momento no poderes No nada Empieza ligerito Vamos a ver Que hay por acá Vamos a ir en dirección opuesta Donde nos recomiendan Que siempre suele ser secreto ¿Qué es esto? Este es un recordatorio Amistoso De que este mundo Que el devorador De mundos Va a venir Está próximo A la llegada Ok Los dreadlords Los conoceremos Supongo ¿Qué es esto? Esto me Bueno es cosa de peligro No es enemigo De momento no puedo pegar No puedo hacer nada El siguiente domingo Podrás traer unas runes Del Hades O Half an ice death O probar más juegos Puede ser Puede ser Claro que si A ver No quiero que el domingo Se convierta en cosa De probar juegos Porque Tengo series largas En el canal Y los domingos Suelen ser episodios A ver Te puedo saltar Y ya estaría No te puedo pegar Por lo que veo Si te puedo saltar Ya voy Ya voy Callate Déjame Ya voy Me dice que vaya A él Constantemente Bien Qué quiere este men Ah pero no eres tonto No te pasas del borde Ok eso es interesante Cuanto menos Supongo que la misión Será efectivamente Seguir a este men O hacerle caso Hasta que me dé poderes O forma de defenderme De estos Tontos de los cojones Será este men El que me está hablando No esto es pared secreta Por lo que veo O Si es por ahí Y Venir por acá Es cosa de bien No Si es por ahí Ala Coño de la madre Ahora entiendo Por qué Dumblade Aquí está La parte de la blade Ha sido escogido Bien Ok perfecto Mis poderes Y mis deseos Ok Blandeme y serás Más juete Todo juete Qué asco que doy Está todo feo El mono Honestamente Mira que había Formas de hacerlo Bonito El men O mínimamente decente Pero este men Es feo Con ganas Qué pasa Puedes sentir Mi poder Contigo Cómo que los sellos Atacar Estos son los sellos Me dice Rompe los sellos Pero dice Haz esto Para atacar En los enemigos Lo estoy haciendo No sé Qué me estoy perdiendo Pero Pero eso Ese es mi ataque El murmuro Ese de los cojones Forma de sombras No sé Qué Pasa a través De objetos sólidos Spectral dash Mientras estás En el aire Espacio Es eso Ok Ya Ya vi Ya vi Ya vi Pero decía Algo de pasar A través De objetos sólidos Ah Coño Ay Mi madre Ya te entendí La madre Que lo parió Entendí Creo que entendí La madre No veas tú, ¿no? De la nada puso el acelerador a fondo Te ha gustado el sabor de la sangre Bueno, bien Bien, 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 bien Maravilloso Return, Inventory Daña a todas las criaturas Y rompe objetos a tu paso con tu ataque Pero eso es cuanto menos mentira Eso es cuanto menos mentira La violencia ha despertado del arma Dice que daña a todas las criaturas Y destruye objetos a tu paso con tu ataque ¿Cómo que destruye objetos? Hasta ahora no he podido destruir nada ¿Qué es esto a lo que se refiere? O sea, solo atacas cuando hay enemigos Para atacar realmente No siempre puedes hacerlo del tal Left Shift Esto es para abrirlo Sencillito Y este es para abrirlo en el menú Por lo que veo Y con W Guardas Al ensartar la espada Qué raro Qué raro Qué raro que se controle con el mouse Te lo juro Es como un Metroidvania Pero que se controla con el mouse Atacar Qué raro es esto Es raro de cojones Qué extraño es el control No me esperaba que lo controlaras Así, ¿sabes? Con esta cosa Por lo regular Pues eso Atacas de manera tradicional ¿No? O sea, haciendo coso de De seleccionar Qué extraño que es Honestamente Está bien extraño Puedes pasar a través de material Eso sí que es verdad Ya te entendí A qué se referían Con lo de pasar a través de las paredes No hay ningún problema En traspasar cosas aquí O sea Le da completamente igual Al juego Si Eso Eso no era cosa de matar Creo que los tenía que atravesar O sea, pegar aquí Y hacerlo del dash Para no comerme la explosión Coño de la madre Que te quedes fuera De que los trabajadores Se queden afuera De las cosas de radiación Ok Explotan cuando los tocas Y tal Y focus en los trabajadores Bien Recuerda que Tu salud es importante Y dónde me curo Sinceramente Los dreadlords Y dónde me curo Mi men O sea Esto es caca Por lo que veo Estos están hechos Para plataformeo Simplemente Bien Ya te entendí Deadlock Key Qué extraño ¿No? Bien Mantén Las mentiras De Tu máquina y tal Solo los dreadlords Tienen la llave Ah, tenía que conseguir La llave Sí o sí Estás muy seguro De tal Que no sé Qué tan lejos Para llegar de aquí Los dreadlords Es esto Lo que requería ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ah, ni cuenta Me había dado De que me hacía Spawn en la cara Y me Puedes mantener La altura Creo Si te pegas A una pared Puedes mantener La altura Así ¿No? O sea Dacheando Hacia una pared Puedes mantenerte Ahí El tiempo Que quieras Qué raro Qué raro Es el control No me esperaba Que lo controlaras Así Con el Con el mouse Honestamente ¿Y cómo lo haces En celular? Tocando Con touch Ya te entendí Ok Primer boss Creo Esto Creo Es algo Incómodo Honestamente El estar aquí Rebotando Como Mira Mira nomás Oye ¿No me lo devuelves? No creo que no Tienes que esperar A que suba Para darle Ahí Y subir Del todo Ya te entendí Pues hay cositas Interesantes Derivadas De seguir El movimiento Como te lo piden Ya veo Ya veo Ya veo Ok Interesante Lo más difícil Es el plataformeo Entre Para pasar de nivel Y tal Después de la muerte O sea Puedes revivir De alguna forma Secretos Ha habido Pocos Hasta el momento De la monstruosidad Y tomarlo Todo Deberías Encontrar El Mood Brained Deadlords Mood Brained Mood Brained Cerebro Lodo Tierra Que coño Guardas Aquí Bien Una pizca O una Si Una Una porción Pequeña De vacío Para ver La ruina Del imperio Y tal Sus días Sellando La misma Grieta Y soñando La explotación No sé Qué Ok Maravilloso Quiero por lo menos Llegar hasta el primer boss O algo por el estilo ¿Quién eres tú? No toques el tanque Y tal ¿Quiénes son los dreadlords? Te lo juro Habrá que matarlos O algo así Boom ¿Eres un dreadlord? No creo ¿No? ¿Qué crees que has hecho? Ingrato No sé qué No te puedo matar Creo que no Coño de la madre Pues le di por instinto Pero creo que sí tenía que hacerlo No veas tú Es método de transporte Eso está guapo Está guapo Es como una pantalla de carga Ahí medio escondida En la cual Si le das Te lleva directamente Es una pantalla de carga escondida Para que cargue el mundo Y tal Y a la vez Es una forma Está guapo Eso me gustó Para que veas ¿Y tú a dónde me llevas? Esto me lleva a otro lado Es como un teletransportador Y tú me llevas a otro lado Interesante Son como mundos ¿No? Wow El tema parkour Es una cosa interesante Ok No puedo Eso quería Gracias Guardar aquí Bien Eso Gracias Cojones Quería subir Y romper eso Es raro Que solo puedas Hacer el dash Cuando estás en el aire Eso sí me No sé Me puede un poco Esto es un territorio de magia Lo sabes Tienes una idea De qué significa Y tal Maravilloso Ok Uh Eso sí te pincha Coño de la madre ¿Y cómo le hago para A ver Así ¿Cómo hago para pasarme? Sin que me pinche Quiero decir O sea Le tengo que dar En el timing exacto Ahí Qué raro Que es controlar Así las Las cosas Hacen respawn Precisamente Para que te lo puedas Pasar Qué raro Que es Controlarlo así O sea Es la primera vez Que veo un metroidvania Que se controla así Obviamente Es un concepto Muy único No No es algo Muy común Que digamos Ya veo Ok 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 No hay nada aquí Por lo que veo Qué extraño A ver El concepto es interesante Lo de Controlarlo con el mouse Pero Igual y trae más problemas Que beneficios ¿A qué me refiero? Es muy bonito En los metroidvania Cuando tú desbloqueas Una habilidad Justo para Que te permite Seguir avanzando Coño de tu madre Qué extraño Es difícil Es muy difícil En lo que te haces Al movimiento Y tal Es complicado Los huesos Eran para mejorar Igual las habilidades O algo así De madre Que me parió Guardar aquí Bien No hay como secretos O algo Cositas de mejora Esto por ejemplo No Es otro Men de estos Pues eso De momento No quiero prestar Especial atención A la historia Ni nada por el estilo Porque es una demo No sé si cambie Y otra cosa Si me lo llegara A pasar O lo que sea Pues bueno Lo leeremos Todo en su momento Lo espada Y tal Ah este Te mejora la espada Muy divertido Muy sabroso No sé qué No te dan nada Estos men Por encontrarlos O sea es Bueno XD Vamos a ver Qué tan lejos Pueden llevar El concepto De controlar El men Con el Con el mouse Igual Igual y hay carreras De daño Guasi Vete a tomar Por el culo Ya te vi Ya te vi Ya te vi Pero bueno Pero bueno Pero bueno No mi men Qué salvaje No veas tú Y aquí te seguirá El cabrón O sea No se esperará Ni nada O sea va a venir Otra vez De hecho hay otro Ya lo vi Hay otro Hay otro Pero bueno Pedazo de corazón O sea Igual que en Hollow Knight Te tienes que encontrar X cantidad de Para que te den Todo Me gusta Me agrada Dune drop Ah ok Ya te entendí Es el primer poder De todos ¿No? Uh Voy ¿Y lo puedo usar siempre? No Solo cuando Sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Se recarga O algo así Sí Sí se recarga Se recarga No es siempre Se recarga Ok No está mal Honestamente No está mal Aquí yo creo que Aquí yo creo que Lo que compensaría Es volver O algo así Sí Le quita un poco Le quita un poco La parte Pues eso La jugabilidad clásica A la que estoy acostumbrado Como Como Hollow Knight De que sí o sí Es esquiva bien Pega bien Y tal Pero eso no es algo malo Si proponen una jugabilidad Mejor o más divertida Yo estoy muy Muy dentro O sea No tengo ningún problema Coño Fue sin querer Me estampé ahí Tú brillas Hasta que me acerco O sea No te puedo seleccionar Siempre para ataque Tengo que estar cerca Para que te abras Cosa que No me agrada tanto Onda ¿Serás enemigo? ¿Te abres nunca? ¿O cómo hacemos esto? Sí Son cuatro pedazos Creo O algo así ¿Cómo que mi mala reputación? He hecho una sola cosa mal Entre comillas ¿Cómo te enteraste? Ok Bueno Pues eso Jódete Hasta que no vuelves a tocar Creo que el cooldown Del dash Es hasta que no tocas Otra vez el suelo Creo No sé No estoy seguro Coño Ah Que son clickables Ok Hay que estar al pendiente Con eso De que se puede hacer click Y que no Porque son cositas De De rebotar Coño De la madre Quería curarme ¿Dónde te hago click? Ah ya te entendí 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 No 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 te entendí Te estás viniendo muy arriba Ok, entiendo lo de pegarle Los bichitos al cuerpo Pero llega un momento en el que se te acaban O te queda muy incómodo Te queda muy incómodo Yo creo que la idea es eso Rebotar en ellos y empezar ahí Me gusta que te los enseñen primero Los bichitos para que digas Ah, son clicables y tal Y luego empieza el combate como tal La parte de De Hijo de tu madre De rebotarlos Vete a tomar por el culo Velos pegando de una vez Me gusta la música Está muy, 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 muy buena Es un rock interesante Bien Vamos para acá Aquí me puedo curar Para allá Para allá Pégalo allá Pégalo allá Se lo pasó por el forro de los cojones Pégalo ahí Pégalo allá Pégalo allá Vamos para acá Qué goz es la música Me recuerda mucho al Doom Bueno, se llama Doom Tal, ¿no? Igual y toma inspiración de ahí Tendría sentido Tendría sentido Me cago en tus muertos cabrón Gracias dos corazones Eso era lo que quería, curarme un poco ¿Puedo pegarte ahí? ¿Puedo pegarte? ¿Puedo o no puedo? ¿Ah? ¿Qué hay? Bien Que me escuchen, me da igual ¿Cómo te dicen? Lil Pequeño gluling Glumling Ah, este es el que te dice ¿Sabes qué? El mundo es más grande de lo que puedes ver y tal Pero estás haciendo una demo Carac, cuídate bastante y ponlo Ponlo en wishlist Es una forma sutil de mandarte Al carajo, ¿no? Un poco O sea, la demo solo llega hasta el primer boss Cosa que tiene todo el sentido del mundo Y te ponen ahí un botón en gigante Para que lo pongas en wishlist Y prácticamente hasta aquí llega O sea, no, ni siquiera te dicen Gracias por jugar ni nada Sino que te ponen a este men A correrte, a mandarte un poco A tomar por el culo Pues está bien, no sé Está, está Interesante Me provoca pues eso, ¿no? Curiosidad Ver hasta dónde pueden llevarlo De que la jugabilidad sea Hacer click Y ya estaría Pero parece interesante Parece ser que sí lo adaptaron bien O sea, hay cositas como los puzzles Que no siempre son tan fáciles Y las peleas son de redireccionar cosas Y cositas así Está interesante Honestamente Me quedó un juego más que enseñar Pero bueno, ya será después Que ya llevo tres horas y tanto, ¿sabes? Me quedó un juego más Un juego más que quería enseñar Que no se pudo en este directo Pero oye Se puede venir después Sin ningún tipo de problema No quiero que los domingos Se conviertan en eso En probar juegos Y ya estaría Pero está, está Está bien, no sé Está bien Incluso juegos que ya he jugado Hacer una run D Podría estar interesante De cara a que Alguno que no lo conozca Lo vea por primera vez Y se anima a jugarlo Con respecto a lo de Lego Fortnite Es todo menos Fortnite Y eso me gusta Que yo diga esto Es raro, ¿ok? Porque es Fortnite algo Pero como no tiene nada que ver con Fortnite Y es un Minecraft mundo abierto Multijugador de Lego Vale la pena Probarlo, gente Probarlo porque vale la pena De nuevo Estaría diez veces más contento Si no tuvieras que entrar a través de Fortnite Para poderlo jugar Pero está bien Está divertido No sé Es interesante La jugabilidad está bien Y lo que puedes hacer ahí adentro también Nos vemos el día de mañana Con más y mejor Ya probablemente mañana Así que toque Baldur Porque hay que continuarlo Que tengan una excelente noche Una vez más Gracias por pasarse Seguiremos probando jueguitos y tal Y pues eso, ¿no? Y platicar y tal Pero de momento Estuvieron buenos, ¿eh? El Laika fue juegazo El juego de la perra Esa motociclista Y el Shogun Shoutdown Fue increíblemente bueno también Me gustó, me gustó ¡Hala pues! Cuídenseme mucho Que tengan una excelente noche Y chao, chao ¡Hala pues!